Buenos días a todos. Soy Concepción Escobar Hernández, soy catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y directora del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario y Cruz Roja Española. Quisiera darles a todos la bienvenida esta mañana en nombre del CDI y proceder, aunque sea en esta forma online, a comenzar el curso sobre justicia penal internacional. Tenemos con nosotros también a don Pablo Ruiz Jarabos, director general de Naciones Unidas en la Dirección General de Naciones Unidas en Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que nos acompaña en esta presentación. Buenos días, Pablo. Luego le daré la palabra para que haga una presentación general sobre el tema. Mi intervención esta mañana va a ser una intervención, en este primer momento va a ser una intervención muy breve, luego seguiré con ustedes. Lo que quería era poner de manifiesto, en primer lugar, por qué este año el Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Cruz Roja y, lógicamente, Cruz Roja Española, hemos seleccionado este tema de la justicia penal internacional como el tema para organizar el seminario respecto del cual habitualmente contamos con la ayuda y la inestimable cooperación y apoyo financiero de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. La razón creo que es muy simple. Uno de los elementos esenciales de los convenios de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario es precisamente el poner en marcha, el garantizar el respeto de la dignidad humana y de determinados derechos de las víctimas en el marco de los conflictos. Y en los mismos, como consecuencia de ello, se establece un sistema de responsabilidad estatal para depurar las más graves violaciones de las normas de derecho internacional humanitario que, si lo trasladamos al lenguaje más moderno de finales del siglo XX, no es ni más ni menos que los crímenes de guerra. La depuración de la responsabilidad por crímenes de guerra es un objetivo básico, es el origen en buena medida y está estrictamente relacionado con el principio de rendición de cuentas, la famosa contability, que forma parte del sistema internacional de valores en el momento actual y, lógicamente, está estrechamente relacionada la rendición de cuentas respecto de los crímenes de guerra con las violaciones o la rendición de cuentas por otras violaciones de derechos humanos que constituyen otros tipos importantísimos de crímenes de derecho internacional, como son los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, el crimen de agresión y otras formas de tipos penales que iremos viendo a lo largo del día. Nos parecía este año que era especialmente importante valorar, hacer una evaluación general de cómo estaba la situación de la justicia penal internacional, tanto en el ámbito internacional como también en el ámbito interno, pero poner el énfasis en la justicia penal internacional, porque, desgraciadamente, estamos viviendo una época en la cual las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los ataques sistemáticos a las víctimas en el contexto de los conflictos armados, está adquiriendo un significado especial. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Ucrania, pensemos en la situación que se está viviendo en Afganistán, la situación que se está viviendo en otros lugares del mundo. Les pongo simplemente dos ejemplos para no alargarnos. Reflexionar sobre estas cuestiones, aunque sea un tema sobre el que hemos venido trabajando muchas personas y muchas instituciones a nivel nacional y a nivel internacional, pero volver a reflexionar sobre estas cuestiones es esencial y forma parte del ADN del Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Para ello, hemos organizado un seminario que está estructurado en tres mesas redondas. La primera de las mesas redondas está dedicada, como han podido ver ustedes en el programa, al análisis del proceso de codificación de los crímenes de derecho internacional. La segunda está dedicada al análisis de la forma de la respuesta institucional que ha dado la comunidad internacional a través de la creación de tribunales penales internacionales, etc. Y la tercera está dedicada a la respuesta que se ha dado a la rendición de cuentas, a la justicia, a la necesidad de justicia penal conectada con los crímenes internacionales desde un ámbito interno. Para participar en estas tres mesas contamos, como viene siendo habitual, con grandes expertos en la materia y estoy segura de que tanto las presentaciones como el debate que se pueda generar a partir de las mismas será un debate enormemente fructífero. Como siempre, al final de este seminario prepararemos en un plazo razonable un documento de conclusiones para lo que nos ayuda de manera muy especial la profesora Milena Costa, que es profesora del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario y podremos difundirlo en las instituciones que estén interesadas y, por supuesto, a todos ustedes que están siguiendo el seminario. Lamento que tengamos que seguir el seminario online de nuevo, pero las circunstancias que se han producido después de la pandemia nos han llevado a seguir con este modelo. Esperamos que en próximas ediciones podamos seguir utilizar un modelo mixto en el que alguno de ustedes puedan estar en la sala y el resto conectados a través de internet. Y, por último, no quiero acabar mi intervención, que, como ven ustedes, no tiene contenido sustantivo. No quiero acabar mi intervención sin dar las gracias muy sinceramente y sin poner de manifiesto que este seminario no se podría haber realizado sin el apoyo institucional de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que nos ha concedido una financiación que nos ha permitido llevarlo a cabo y, por supuesto, no se podría haber desarrollado ni llevado a cabo sin el trabajo y el esfuerzo continuo de Joaquín López, secretario técnico del CDI, que ha estado siempre al quite, como es costumbre, en el desarrollo de este seminario en la programación y seguirá estándolo a lo largo de todo el día y también, posteriormente, en la preparación final de las conclusiones. Y, sin más, muchísimas gracias por su atención. Siento haberme extendido más de lo que pensaba. Y, Pablo, cuando quieras tienes la palabra para hablar de este tema en el tiempo que estimo es oportuno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Escobar. Muchísimas gracias a Joaquín y a los organizadores de este acto. La profesora Escobar ha hecho referencia a la mala situación humanitaria en el mundo. Nosotros siempre nos referimos a un número, un indicador que es terrible. En 2021 se alcanzó los 100 millones de personas desplazadas por conflictos, sean conflictos armados, o sean por desastres naturales. Desde la Segunda Guerra Mundial nunca había sido tan alto. Es decir, por eso esta oportunidad al mundo académico y a la sociedad civil para explorar vías es muy importante. Hace un año, Albania, en el Consejo de Seguridad, el representante albanés hizo una intervención elegíaca, digamos, destacando algo que cada vez se dice más, cómo el derecho internacional humanitario dispone de resoluciones del Consejo de Seguridad que son muy buenas, muy bien escritas, muy completas, porque hay grandes especialistas, pero cómo cada vez se aplica menos el derecho humanitario. Es decir, hay una disonancia entre teoría y práctica, por así decirlo, entre lo que hacemos las instituciones, desde los gobiernos, desde las academias, etcétera, y la situación de los conflictos que cada vez son más prolongados, cada vez provocan más daño, más sufrimiento. Él hablaba del problema de aplicación de lo humanitario en la realidad y efectivamente ese es un problema muy grave. La justicia internacional es un lado fundamental de lo humanitario y me voy a referir a ella no explicando a la academia en qué consiste, obviamente que lo sabe mejor que yo, pero sí de algunos rasgos que son muy importantes. El primero es una vocación y es la universalidad, la idea de que haya un tribunal que cubra todo el planeta y que enjuicie pocos crímenes, pero los crímenes más graves. Es decir, que enjuicie la barbarie más pura y dura. Hay 123 países que forman parte del Estatuto de Roma y por lo tanto que han reconocido o se han sometido a la jurisdicción de la Corte de todos los continentes, África, Asia-Pacífico, Europa, desde luego, perdón, Latinoamérica. Normalmente las iniciativas humanitarias tienen un apoyo expreso de entre 120 y 140 países. Por citar un ejemplo, España es muy activa en las escuelas seguras. Hay una declaración de escuelas seguras que han suscrito 130 y pico estados. Por lo tanto, en ese sentido, la universalidad es una vocación, pero hay un gran apoyo a la Corte Penal Internacional, pero aquí hay un problema. Como dicen ahora, es un término de moda en inglés, siento decirlo un caveat, ¿no? Y es el siguiente. Casi todas las cuestiones humanitarias, como he dicho antes, tienen un respaldo del Consejo de Seguridad, que en momentos, digamos, de sensatez, o después todos ellos se ponen de acuerdo y aprueban resoluciones sobre grandes problemas humanitarios que nadie niega. Por ejemplo, en el caso de escuelas seguras, pues hace dos años aprobó una resolución sobre las escuelas seguras. Es decir, cualquier iniciativa humanitaria tiene el respaldo del Consejo de Seguridad en algún momento de su historia. No es así con la Corte Penal Internacional. Por motivos que bien conocemos, de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tres de ellos no pertenecen a la Corte Penal Internacional. Eso es un perjuicio importante que se está viendo ahora en evidencia con la crisis de Ucrania, ¿no? Está la universalidad y frente a la universalidad el problema es la fragmentación, que es lo contrario. En este sentido, hay iniciativas de vez en cuando que llaman a desarrollar un Código Penal Internacional en otros foros o en otros instrumentos legales. No tenemos que olvidar lo importante que supone para las relaciones internacionales disponer de un Código Penal Internacional único de crímenes atroces, que es el Estatuto de Roma. En este sentido, muchos de nosotros, seguro que hemos estudiado derecho y hemos visto, nos han dicho cómo el Código Penal es un reflejo del orden público, ¿no? Bueno, pues existe un orden público internacional para enjuiciar a las personas que cometen los mayores crímenes. Esa uniformidad es importante y la fragmentación es un riesgo. Es un riesgo importante que puede ocurrir si regulamos crímenes atroces en otros instrumentos. ¿Por qué dos regulaciones si ya hay una? Es mejor perfeccionar la que existe a no que haya varias, ¿no? Esta fragmentación, además, ya que somos todos nosotros europeos, si algo tan evidente como la euroorden, que es algo entre 27 estados que compartimos tanto, está dando tantísimos problemas, y no solo entre España y Bélgica, sino entre otros países, pues claro, tenemos que darnos cuenta el gran valor que entre 193 países que exista un Código Penal Internacional unificado. La fragmentación es un riesgo, ¿no? Otra cosa que se dice mucho de la Corte Penal Internacional, pues ha condenado pocas veces y es muy lenta, eso es un hecho. El tópico de que la justicia lenta no es justicia. Sin embargo, me gustaría subrayar una cosa. La Corte Penal Internacional, como la justicia internacional, pertenece al ámbito humanitario. Y es innegable que lo humanitario, como su nombre indica, es un contexto donde los derechos humanos, pues ahí están como principios, pero ante un conflicto armado, ante la inmensa violencia que se genera en un conflicto armado, violencia de todo tipo, contra niños, violencia sexual, violencia de matar, ¿no? Ante un conflicto armado, lo humanitario siempre tiene gran dificultad de funcionar. Siempre. Eso se ve claramente en instituciones como, bueno, hoy tenemos aquí a la Curroja, que hace labores ingentes, pero le cuesta muchísimo cualquier avance, ¿no? De pasillos humanitarios, etcétera, etcétera. A la Corte Penal Internacional le pasa lo mismo, que le cuesta muchísimo recabar pruebas, le cuesta muchísimo avanzar en los procesos, pero remontémonos a los grandes principios. Vuelvo también al primero de derecho, ¿no? Eso de que mejor un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Es decir, veamos el lado bueno de esto, que existe un tribunal institucionalizado que ha generado no solo un castigo de malas conductas, sino una garantía de que esas personas que cometen las malas conductas van a recibir un juicio justo. Y eso es un gran avance en la civilización y en las relaciones internacionales. Quiero por último referirme, la profesora Escobar lo ha hecho, al gran tema ahora que es Ucrania. En la comunidad internacional hay un debate sobre crear o no un tribunal especial que cubra el delito de agresión, que pueda enjuiciar a los presuntos responsables de un delito de agresión. Es un tema controvertido. Pero ha habido novedades importantes la última semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas y es lo siguiente. Desde el principio que se planteó un nuevo tribunal de agresión siempre se ha dicho que debería contar con el respaldo de la comunidad internacional y que ese respaldo de la comunidad internacional debería venir vía Naciones Unidas. Pero Ucrania con ocasión del primer aniversario de la invasión, del triste primer aniversario que se celebra la semana que viene, ha presentado un proyecto de la resolución en la Asamblea General donde no plantea la creación de un tribunal especial de agresión. Esto es muy importante. La misma Ucrania, el país que está sufriendo la agresión, por ahora renuncia a pedir a la comunidad internacional que se instaure ese tribunal. Eso es muy significativo. Y quiero por último referirme con este tribunal de agresión a unas declaraciones que hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Khan, que fue elegido el año pasado, que hace unas declaraciones muy interesantes. Él se declara no partidario de ello y señala los peligros que ese tribunal conllevaría. Habla de la fragmentación que hemos hablado y ha hablado de un problema muy curioso, un término muy curioso que es la sobredocumentación de la cantidad de papel. Uno de los grandes problemas de la Corte Penal Internacional es que, como he dicho antes, como investigan unos medios que han sido bombardeados, donde lo peor de la humanidad ha estado presente, le es muy difícil recabar pruebas, le es muy difícil documentales, testificales, físicas. Esto además, en un contexto cuidado que es nuevo y que ha aparecido en la guerra de Ucrania que es el de la información que está siendo mucho más activa y mucho más bueno, letal, tal vez no, pero mucho más hostil que en otros momentos. Están fabricando mentiras con una facilidad pasmosa. Y el riesgo de sobredocumentación pues ahí está si se crea un nuevo tribunal. El fiscal también hizo referencia a que el Estatuto de Roma ya recoge la posibilidad de juzgar a alguien por el crimen de agresión. El problema es que esa posibilidad está subordinada a la actuación de la Corte Penal perdón, del Consejo de Seguridad y sabemos que Rusia tiene un derecho a veto. Por concluir, con la inversión de Ucrania yo creo que la comunidad internacional por lo que se refiere a la jurisdicción penal internacional se encuentra en un momento se encuentra en un momento no quiero decir el libro pero de cine. Es decir, todos sabemos el cine americano tiene un carácter didáctico y una constante de las películas de vaqueros siempre es en el pueblo de vaqueros que alguien roba un banco alguien hace algo malo y la gente del pueblo quiere ahorcarle de un árbol y siempre aparece el sedif bueno o el juez bueno que dice no, no le ahorquéis que se le someta a un juicio justo vamos a utilizar las instituciones que existen. Bueno, la comunidad internacional se encuentra en esa disyuntiva ahora. Utilizamos las instituciones que existen que tienen sus fallos como todas o creamos nuevas instituciones más rápidas más sumarias que ejerzan mejor o otra forma de justicia. Ese es el dilema en que estamos. El fiscal Hans se pronunció y con esto termino la llamada si se crean nuevas instituciones es a la prudencia sin ninguna duda. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al señor Ruiz Jarabo muchísimas gracias Pablo ha sido una extraordinaria introducción para nuestro seminario te agradezco en mi nombre propio y en el nombre del CDI de Cruz Roja tu participación el apoyo del ministerio siempre a nuestro trabajo y te agradezco especialmente que hayas puesto sobre la mesa una serie de cuestiones que hayas definido el marco del seminario y hayas puesto sobre la mesa una serie de cuestiones que vamos a ir trabajando a lo largo del día no sé si tendrás oportunidad de estar con nosotros en algún momento a lo largo de la mañana si es así estamos encantados de que sigas con nosotros si no puedes en cualquier caso cuando tengamos editado el vídeo porque siempre grabamos los seminarios y lo colgamos en nuestras plataformas cuando tengamos editado el vídeo te lo haremos llegar y por supuesto las conclusiones muchísimas gracias y ya sabes que puedes contar con Cruz Roja Española y con el CDI para todo lo que sea necesario en relación con temas humanitarios muchas gracias gracias bueno pues entonces damos por terminada aquí la presentación y ya sin más pausa pasamos directamente a la primera mesa que será coordinada por don Joaquín López Joaquín cuando tú quieras yo me incorporaré dentro de un rato a la sala e intentaré seguir estoy en otra en otra actividad intentaré seguir el desarrollo de esta primera mesa a través de internet muchísimas gracias a todos y hasta dentro de un rato buenos días buenos días muchas gracias concha y muchas gracias Pablo por participar en la presentación del seminario bien pues buenos días hasta la presentación vamos a arrancar directamente con la primera mesa redonda quería comentarles que la dinámica que vamos a seguir en las tres mesas será primero escuchar las ponencias y posteriormente dejaremos un espacio para preguntas mi compañera Ana recogerá las preguntas y se las trasladará a los ponentes en su momento le ruego también que como somos muchos de los participantes que por favor apaguen los micros y apaguen las cámaras sobre todo por la velocidad y la calidad de las imágenes bien pues pido también a los ponentes que por favor sean disciplinados y rigurosos en los tiempos y que no se extiendan más allá de 15-20 minutos para cada una de las ponencias bueno esta primera mesa y la primera ponencia pues abordará la cuestión del proceso de codificación de los crímenes internacionales bueno en los últimos años en los últimos años pasado el nuevo orden internacional surgido de la liquidación de la era de la era de la terrafría permitió la cristalización de una vieja aspiración de la comunidad internacional a fin de lograr en su seno un sistema de justicia universal que viniese a garantizar de modo permanente y efectivo más allá de la actuación de las funciones penales internas de los estados la persecución y castigo de los más graves crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad a este propósito responde en síntesis la creación por medio de un tratado internacional adocado en Roma el 17 de julio de 1998 y que entró posteriormente en vigor en julio de 2002 de la llamada Corte Penal Internacional bueno pues de este proceso histórico de equificación de estos delitos internacionales hoy atribuidos a la competencia de la Corte nos va a hablar con Manuel hacia abajo Juan Manuel es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomado en sociología política por el centro de estudios constitucionales es general consejero togado del cuerpo jurídico militar ya retirado ostentó entre otros los cargos de su director general de la información administrativa del ministerio de la defensa de asesor jurídico de la guardia civil y de asesor jurídico general de la defensa en la actualidad se ha dedicado al libre ejercicio de la abogacía es profesor también de nuestro centro de estudios de derecho internacional humanitario desde hace más de 30 años ha publicado numerosos artículos en revistas jurídicas especializadas y ha formado parte de las delegaciones diplomáticas españolas en distintas conferencias entre ellas la que adoptó precisamente en Roma en 1998 el estatuto de la corte penal internacional por tanto es un privilegio para nosotros contar contigo en este seminario buenos días buenos días muchas gracias a la organización por contar conmigo en este prestigioso evento yo sin más prolegómenos para no excedernos de ese tiempo limitado al que nos exhorta el moderador voy a comenzar sin más con el contenido de esta ponencia que me ha sido asignada y que por decirlo consigno en taurino abre plaza el relativo al proceso de justificación de los crímenes internacionales bien el primer intento de instauración de un sistema de justicia penal internacional para la exigencia para la exigencia de la responsabilidad criminal internacional lo representa al final de la primera guerra mundial el tratado donde se dispuso el artículo 227 que con el fin de penar la ofensa suprema contra la moral internacional y la autoridad sagrada de los tratados que constituye la declaración de una guerra de agresión se constituiría un tribunal especial compuesto por jueces de las potencias aliadas ante el que debería comparecer Guillermo de Jorgen Soler ex emperador de Alemania el artículo 228 del propio tratado obligaba además al gobierno alemán a entregar a los tribunales militares de las potencias aliadas las personas acusadas de haber cometido actos contrarios a las leyes y costumbres de la guerra en cualquier caso hay que decir que este primer intento de exigencia de responsabilidad criminal internacional ante aquel tribunal especial dio al traste por la negativa del gobierno holandés a entregar al Kaiser que se había refugiado en su territorio aduciendo que a la extracción se oponía el carácter político de su pretendido y además que el estado de desarrollo de derecho internacional en aquellos momentos no autorizaba a un jefe de estado extranjero pocos años más tarde sin embargo todavía en el periodo de entreguerras se filmó en París el 27 de agosto de 1928 el tratado de renuncia a la guerra como instrumento de política internacional conocido conocido con el nombre del pacto Brian Kelo en el nombre de los representantes francés y norteamericanos con posterior adhesión de prácticamente todos los países de la comunidad internacional entonces en el tratado los jefes de los estados y natarios reyes y presidentes emiten la declaración solemne en nombre de sus respectivos pueblos de condenar el recurso a la guerra como para la resolución de las controversias internacionales y renuncia a la misma como instrumento de política nacional en sus relaciones recíprocas el segundo el segundo intento de vamos a ver si lo podemos recuperar las transparencias el segundo intento digo de activación de una justicia penal internacional esta vez seguida de su realización práctica tiene lugar y está representado por los tribunales militares internacionales de posguerra los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio que se constituyeron como digo al final de la segunda guerra mundial para el enjuiciamiento de lo que se llamaron ahora grandes criminales de guerra el 13 de enero de 1942 se formula en Londres la llamada declaración de St. James Palace en la que los gobiernos de los países aliados clasifican entre sus principales fines de guerra el castigo por medio de la justicia organizada de los culpables o responsables de crímenes de guerra más tarde el primero de noviembre de 1943 el presidente norteamericano Roosevelt el premier británico Churchill y el mariscal soviético Stalin formulan la llamada declaración de Moscú en la que determinan que los actos de traición o colaboración con el enemigo y los crímenes de guerra habrán de ser castigados por los tribunales de las naciones donde se hubiesen perpetrado y habían de ser juzgados con arreglo a las leyes de aquella nación pero que de esta regla se exceptuaban los grandes criminales de guerra mayor world criminals cuyos delitos no tenían una localización geográfica particular los cuales habían de ser castigados por decisión conjunta de los gobiernos aliados se siguieron así en Europa al final de la segunda guerra mundial dos clases de juicios unos ante los tribunales nacionales o internos ya operaran en su propio suelo ya en el de la Alemania vencida y ocupada como tribunales de ocupación se trataba en estos últimos casos de llevar a cabo el enjuiciamiento de los nacionales acusados de traición o de colaboracionismo y del enjuiciamiento también de los criminales de guerra alemanes de menor rango por violación de la convención de la Haya de 1907 relativa a las leyes y usos de la guerra y los convenios de ginebra de 1929 sobre para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña y sobre trato debido a los prisioneros de guerra que eran las normas de derecho de la guerra por entonces vigentes amén de por otros crímenes amén de por otros crímenes comprendidos en la ley número 10 de 20 de diciembre de 1945 del consejo de control aliado para Alemania órgano órgano legislativo provisional para todo el país integrado por los jefes de los cuatro sectores de las cuatro zonas en las que quedó dividido inmediatamente de concluida la segunda guerra mundial el país alemán y en segundo lugar el proceso seguido ante el tribunal militar internacional de Nuremberg en efecto el 8 de agosto de 1945 se concluye el acuerdo de Londres acuerdo entre los Estados Unidos de América el gobierno provisional de la República Francesa el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la entonces existente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para el enjuiciamiento y castigo de los principales criminales de guerra de los países europeos del eje en él las cuatro potencias aliadas convienen establecer un convienen establecer un tribunal militar internacional para el enjuiciamiento de los criminales de guerra cuyos crímenes como antes decía no tuviesen una localización geográfica particular como anexo al acuerdo se incorpora una carta relativa a la constitución jurisdicción y funciones del tribunal militar internacional que se conoce con el nombre de estatuto de Londres a lo largo del cual se abordan cuestiones de muy diversa índole inorgánico conjunto de disposiciones lo calificó entre nosotros el profesor Jiménez de Asúa no obstante podemos nosotros clasificar tales disposiciones del estatuto de Londres en tres órdenes de materias regulación orgánica y competencial reglas de procedimiento y normas penales que son las que ahora nos interesan en cuanto a los otros aspectos basta con decir que se atribuyó al tribunal militar internacional competencia para juzgar y castigar a las personas que hubieran actuado en favor de los intereses de los países europeos del eje como individuos o como miembros de grupos o organizaciones las cuales podían ser también declaradas criminales como de hecho lo fueron la dirección del partido nacional socialista alemán la gestapo y los cuerpos de las SS con ciertos efectos prejudiciales en los procesos seguidos ante los tribunales internos en los que bastaba así comprobar la pertenencia a tales grupos organizaciones como fundamento bastante para la condena desde el punto de vista sustantivo que es el que decimos ahora nos interesa se definieron como crímenes sometidos a la jurisdicción del tribunal los crímenes contra la paz en primer lugar es decir el planeamiento preparación iniciación o ejecución de una guerra de agresión o en violación de tratados internacionales en segundo lugar los crímenes de guerra propiamente dichos como violaciones de las leyes y de las costumbres de la guerra como decía el famoso artículo 6 del estatuto estas violaciones incluyen pero no están limitadas a una serie de actos que pueden ver creo hay proyectados en la transparencia en esencia los atentados y malos tratos contra poblaciones civiles el asesinato y malos tratos de prisioneros la ejecución de rehenes el despojo de propiedades públicas o probadas o la devastación de ciudades pueblos y aldeas no justificadas por necesidades militares en tercer lugar los crímenes contra la humanidad consistentes en asesinatos exterminación sometimiento a esclavitud deportación y otros actos inhumanos esto no tiene nada que ver y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o durante la guerra o las persecuciones por motivos políticos raciales y religiosos en ejecución o en conexión con cualquier crimen de la jurisdicción del tribunal al contrario de los crímenes contra la paz y los crímenes de guerra los crímenes contra la humanidad fueron un desarrollo nuevo del estatuto del tribunal militar internacional de Luremberg no contaban contradicción ni fuentes normativas en el derecho internacional por más que ciertamente se hallase arraigada profundamente en la conciencia pública universal la idea de la existencia de unas leyes de la humanidad y últimamente como cuarto crimen atribuido a la competencia del tribunal militar internacional la compleja figura anglosajona de la conspiracy o sea la participación en un plan común o en una conspiración para ejecutar cualquiera de los crímenes antedichos en cuanto al tribunal militar internacional para el extremo oriente de sede en Tokio fue constituido en enero de 1946 no en virtud de ningún acuerdo sino por obra de una proclama del comandante supremo de las potencias aliadas en aquel otro teatro de la guerra el general Douglas MacArthur que por orden de 19 de enero de 1946 constituyó este tribunal militar internacional para el extremo oriente anexando una carta con una similitud evidente con el tribunal militar internacional de Nuremberg con exclusión tan solo de esa figura de la conspiración bien no es este el lugar para exponer ahora las críticas históricas a los juicios de Nuremberg y de Tokio que fueron por cierto realmente acentradas aduciendo en síntesis la violación del principio de legalidad y consiguientemente el de la retroactividad de la ley penal en cualquier caso lo que interesa destacar es que por acuerdo unánime de la asamblea general de las naciones unidas y mediante resolución de 11 de diciembre de 1946 los estatutos y el fallo de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio fueron elevados a la categoría de principios de derecho internacional posteriormente por resolución de la asamblea general de 9 de diciembre de 1948 se adoptó la convención para la prevención y sanción del delito de genocidio dicha convención fue adoptada a la vista sobre todo de que ciertos crímenes contra la humanidad de los contemplados en el artículo 6c del estatuto del tribunal militar internacional de Nuremberg no podían ser emperos subsumidos en dicho procepto por haber sido perpetrados antes del estallido del conflicto y sin conexión con el mismo ni con ninguno de los otros crímenes atribuidos a la competencia del tribunal de ahí que el articulado de la convención se determine que por genocidio se entenderá cualquiera de los actos que se numeran a continuación perpetrados con la intención que es la esencia que es el núcleo duro del crimen internacional de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étnico racial o religioso como tal sin exigir para nada la concurrencia del elemento contextual consistente en la existencia de un conflicto armado o una conexión con el mismo por lo demás como tales actos genocidas se incriminan los actos de genocidio físico es decir matanzas y lesiones graves o genocidio biológico el sometimiento intencional de grupo a condiciones de vida que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos de niños dentro del grupo el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo en el artículo 6 de esta convención para la prevención y sanción del delito de genocidio se previa la existencia de una corte penal internacional incluso se creó en 1950 un comité especial que elaboró entre 1951 y 1953 un proyecto de estatuto pero la atmósfera entonces imperante de enfrentamiento entre los dos bloques hegemónicos propia de la guerra fría que sucedió casi sin solución de continuidad a la segunda guerra mundial impidió la adopción y el proyecto quedó en el olvido con el del morir de los tiempos y coincidiendo con la liquidación como antes dijo el coordinador de la liquidación de la guerra fría la idea fue resucitada en la asamblea general de naciones unidas en 1989 con ocasión de una propuesta de un país aparentemente sin importancia en el concierto internacional como era Trinidad y Tobago que estaba preocupada ante todo por el problema del narcotráfico internacional se reactivó así el estudio del tema remitiendo a la comisión de derecho internacional que en los años siguientes elaboró y sometió a la asamblea general dos proyectos paralelos uno primero de estatuto de la corte penal internacional y uno segundo de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad en este ínterin el consejo de seguridad de las naciones unidas había decidido por su parte por instaurar un sistema de justicia penal internacional mediante la creación de tribunales ad hoc sobre la base jurídica habilitante que ofrece la carta de san francisco instituyente de la organización de 26 de junio de 1945 en efecto a la vista de las masivas generalizadas y reiteradas violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el conjunto de los conflictos habidos en la región europea de los balcanes como consecuencia de la desmembración de la antigua república socialista federativa de yugoslavia el consejo de seguridad fue adoptando gradualmente una serie de determinaciones que al amparo del capítulo séptimo de la carta de naciones unidas donde se instituye lo relativo a las acciones en caso de amenaza a la paz quebrantamiento de la paz o actos de agresión culminaron en las resoluciones 808 y 827 de 1993 en esta última la famosa resolución 827 de 25 de mayo de 1993 el consejo de seguridad decidió la creación de un tribunal internacional ya no militar de sede en la Haya para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la exyugoslavia entre el 1 de enero de 1991 y una fecha que el propio consejo de seguridad determinaría una vez restablecida la paz aprobando con este fin el estatuto del tribunal internacional anexo conforme a las disposiciones del mismo racione materiae que es ahora lo que nos interesa resultan sometidas al conocimiento del tribunal internacional las violaciones graves del derecho internacional humanitario como su nombre indica incriminándose como tales en los artículos 2 a 5 del estatuto las violaciones graves de los convenios de Ginebra de 1949 la violación de las leyes o usos de la guerra el genocidio y los crímenes de lesa humanidad en la tipificación pues de estos delitos sometidos a este nuevo tribunal militar este nuevo tribunal internacional y con vistas a garantir el principio de legalidad se recogieron únicamente las violaciones que en aquellos instantes y en aquellos textos convencionales de derecho internacional humanitario que sin duda ninguna habían formado había pasado a formar parte del derecho internacional consuetudinario aplicable en los conflictos armados los cuatro convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 la cuarta convención de la Haya relativa a los leyes y usos de la guerra en tierra de 18 de octubre de 1907 el convenio para la prevención y sanción del delito de genocidio del 9 de diciembre de 1948 y las disposiciones penales del estatuto del estatuto de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio de 1945 y 1946 posteriormente a imagen y semejanza de este tribunal penal internacional para la Yugoslavia y siguiendo idéntico procedimiento al observado con respecto al mismo se crearía en 1994 un tribunal internacional para Ruanda con motivo de la ola de matanzas desarrollada que tuvo lugar en aquel país africano y en las que fueron exterminadas fueron exterminados pues más de medio millón de ruandeses pertenecientes sobre todo a la etnia Tutsi aunque también murieron muchos sultos moredados el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció un nuevo tribunal internacional ad hoc por resolución 955 de 8 de noviembre de 1994 con la finalidad de enjuiciar a los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda o cometidas por ciudadanos ruandeses en el territorio de estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994 aprobando al propio tiempo el estatuto del tribunal que figura anexo a dicha resolución el estatuto del tribunal que tuvo su sede en Arusa Tanzania fue de contenido sustancialmente idéntico al de la ex Yugoslavia y por razón de la materia resultaron sometidos a conocimiento del tribunal internacional distintos delitos internacionales que se tipifican en los artículos 2 a 4 teniendo en cuenta como circunstancia adaptativa el carácter interno del conflicto ruandés el genocidio los crímenes de lesa humanidad las violaciones del artículo 3 común a los convenios de Ginebra y las normas del protocolo adicional 2 a dichos convenios de 8 de junio de 1977 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional así las cosas y ante esta política de creación de tribunales ad hoc por parte del consejo de seguridad que es un órgano de composición y funcionamiento antes se advirtió en la presentación aristocrático no democrático como la asamblea general y en el que como es sabido son miembros permanentes y con derecho a veto los cinco grandes la China Francia Rusia el Reino Unido y los Estados Unidos de América la asamblea general de Naciones Unidas decidió en 1994 acelerar los trabajos y constituir un comité especial de representantes gubernamentales sobre la cuestión que más tarde se constituyó en comité preparatorio del establecimiento de una corte penal internacional el comité refundió revisó y completó los dos textos previnientes de la Comisión de Derecho Internacional el proyecto de estatuto de la Corte Penal Internacional y el proyecto del código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad preparando un texto consolidado que fue sometido a una conferencia diplomática de plenipotenciarios de Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional que se celebró en Roma en el verano de 1998 finalmente fue adoptado el estatuto el 17 de julio de 1998 y antes de lo que se pensaba entró en vigor meses después del depósito del sexagésimo instrumento de ratificación el 1 de junio de 2002 por razón de la materia la competencia de la corte abarca el crimen de agresión los crímenes de lesa humanidad los crímenes de guerra y el crimen de genocidio quedaron así finalmente fuera del estatuto otros crímenes que en los proyectos iniciales se pensó en atribuir también a la competencia de la corte como el terrorismo internacional o el tráfico de drogas transfronterizo o los crímenes contra la seguridad de la aviación civil internacional etcétera a propósito de todo ello la conferencia diplomática aprobó una resolución entre otras que se aprobaron además de en el acta final además del propio estatuto una resolución en el acta final de la conferencia deplorando que no se hubiera podido llegar a un acuerdo sobre una definición generalmente aceptada de los crímenes de terrorismo y de los crímenes relacionados con las drogas y en su virtud recomendó que una conferencia de revisión que había de tener lugar siete años después de la entrada en vigor del estatuto examinase de nuevo la cuestión e incluyese y quedasen incluidos tales crímenes dentro de la lista competencial de la corte dicha conferencia de revisión la primera conferencia de revisión que tuvo lugar se celebró en Kampala en Uganda en 2010 pero no se ocupó en realidad de la cuestión los crímenes atribuidos finalmente entonces a la competencia de la corte penal internacional sobre el crimen de genocidio en los términos antes examinados de la convención para la prevención y sanción de dicho delito de 9 de diciembre de 1948 los crímenes de lesa humanidad con la particularidad aquí de que se prescinde por completo como había sucedido ya en el estatuto del tribunal internacional para la Ruanda de ese elemento de que los crímenes de lesa humanidad hayan de estar en conexión con un conflicto armado también en tiempo de paz son susceptibles de cometerse y de resultar atribuidos a la competencia de la corte penal internacional con la importante consecuencia que esto tiene en las relaciones internacionales los crímenes de guerra y finalmente el crimen de agresión que en principio era un crimen virtual por cuanto se hallaba precisado de una ulterior definición que en Roma no había podido hacerse por falta de consenso al respecto y la determinación de las condiciones en las cuales resultaría atribuido o ejercería efectivamente el tribunal jurisdicción en relación con el crimen de agresión que fue lo que se hizo en Campano no me voy a extender aquí sobre el crimen de agresión porque en esta misma mesa redonda va a ser tratada por una ilustre ponente a la cual me remito y nada más siento un poco el atropello en la exposición en la exposición de este ITER en el proceso de tipificación de los crímenes internacionales y especialmente siento no haber dispuesto de la ayuda de las transparencias que había preparado el efecto nada más muchas gracias muchas gracias con Manuel por tu excelente intervención y por el esfuerzo de síntesis que has hecho pido también disculpas porque al parecer ha habido problemas para cargar la presentación y bueno finalmente no la hemos podido utilizar repito que lo que comentaba al principio que pueden ustedes hacer las preguntas que deseen a los ponentes y lo pueden hacer utilizando el chat pueden formular ahí en el chat las preguntas y una compañera de Cruz Roja pues la trasladará a los ponentes bien pues a continuación perdón que creo que hay un micrófono acoplado ya está bueno pues a continuación va a intervenir la profesora Carmen Quesada Alcalá quien nos hablará como ya ha anticipado el profesor Juan Manuel García Labajo del crimen de agresión es decir del enjuiciamiento de los líderes de un estado por la agresión contra otro estado este tipo de crimen además actualmente ocupa un papel principal en el panorama mundial a raíz de la agresión de Ucrania por parte de Rusia en este sentido conviene recordar que ya en el estatuto de Roma de la corte penal internacional se había ocupado de criminalizar la agresión a efectos de la responsabilidad penal internacional del individuo aunque no contaba con una definición la primera conferencia de revisión del estatuto de Roma tuvo lugar como ya también ha comentado el profesor García Labajo en Campala Uganda en el año 2010 y se dedicó precisamente a determinar la definición y condiciones de procedibilidad del crimen de agresión tras un largo proceso las enmiendas del estatuto de Roma relativas a este crimen entraron en vigor el 17 de julio de 2018 pero los problemas referentes al enjuiciamiento de los líderes responsables de este crimen aún subsisten al examen de estos problemas que plantea el enjuiciamiento del crimen de agresión por parte de la corte penal internacional dedicaremos la siguiente sesión como decía esta sesión correrá a cargo de la profesora Carmen Quesada Alcalá es profesora titular de derecho internacional público y relaciones internacionales en la facultad de derecho de la UNED y pertenece también al profesorado de nuestro centro desde octubre de 2002 hasta la actualidad desde 2004 hasta 2008 fue miembro de la delegación española en las reuniones interseccionales del grupo de trabajo sobre la definición justamente del crimen de agresión en el estatuto de la corte penal internacional en la universidad de Princeton Estados Unidos también ha sido coordinadora del grupo de expertos consultado por el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre los mercenarios para regular las actividades de las compañías de seguridad privadas que tristemente también se han vuelto a poner de moda durante el conflicto de Ucrania desde enero de 2013 hasta 2017 fue miembro suplente de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa escribió una brillante tesis doctoral titulada la corte penal internacional y la soberanía estatal por la que recibió el premio extraordinario de doctorado 2003-2004 tesis que fue publicada en Tirán lo Blanc con el apoyo justamente también de la Cruz Roja española bueno y actualmente ya termino Carmen actualmente dirige el Departamento de Derecho Internacional Público de la UNED o sea un lujo tenerte aquí participando en este seminario puedes empezar cuando quieras muchas gracias muchas gracias Joaquín que como siempre es el alma del CEDIP yo quería dar las gracias a la profesora Escobar y a Joaquín López por esta invitación y por supuesto al Ministerio de Exteriores por su papel tan destacado en que estas jornadas tengan lugar yo creo que no no podemos compartir la presentación que es lo mismo que le ha pasado a mi compañero Juan Balabajo porque estamos como invitados y no como moderadores entonces bueno si cambiáramos el papel de invitados a moderadores se podría compartir pero bueno sin más yo tenía preparada una presentación que en su momento la haré llegar a Joaquín por si alguno de los asistentes quiere tenerla pero no puedo compartirla por el mismo motivo que Juanma porque estamos como invitados y no como moderadores dicho esto mi intervención va a ser sobre la justicia penal internacional y el crimen de agresión me propongo simplemente dar unas pinceladas porque es un tema muy complejo yo creo que lo más interesante de esta sesión es que podamos debatir de hecho me consta que ya hay una intervención de Esperanza Marquez en el chat que luego procedemos a contestar ya ha puesto de manifiesto Juan Bala García en la abajo que es un experto en este tema como nos encontramos con un panorama en el cual se han codificado los crímenes internacionales pero la agresión se ha quedado a mitad de camino yo creo que es muy interesante el tema de Ucrania el conflicto de Ucrania y de hecho no le quiero pisar el terreno a la profesora Escobar que lo hará brillantemente después pero sí que quiero poner de manifiesto como actualmente las dificultades de juiciar a Putin por el crimen de agresión si nos han puesto delante del espejo de cómo trata la justicia penal internacional este crimen se pueden alzar voces que digan es injusto la corte penal internacional no puede juiciar a Putin por el crimen de agresión pero yo creo que lo interesante también desde mi perspectiva que al igual que la profesora Monse Abad tuvimos la suerte de participar en las reuniones interseccionales sobre la definición del crimen de agresión yo creo que es interesante poner de manifiesto por qué no podemos enjuiciar a Putin actualmente por el crimen de agresión y para ello tenemos que situarnos en el recorrido que nos llega al momento actual para empezar yo estoy de acuerdo con lo que dice Esteban Peralta que trabaja en la corte penal internacional y que ha sido profesor en la Universidad de Zaragoza cuando él dice que claro en el crimen de agresión lo que se pone manifiesto es que hay una gran invirtuación de lo político y lo jurídico para empezar ya nos encontramos con un problema ¿quién determina que existe un acto de agresión? ¿qué es el PRIUS para que exista un crimen de agresión? pues el que determina que hay un acto de agresión es el Consejo de Seguridad conforme a la Carta de las Naciones Unidas con lo cual ¿qué hacemos? ¿un órgano político determina una calificación antes de que un órgano judicial proceda a juzgarlo? yo hace mucho tiempo que leí una contribución de Ramiro Brotons muy provocadora como todas las suyas que decía parafraseando un poco a Dostoyevsky que la agresión parecía que era un crimen sin castigo yo voy a poner mi granito de arena para que veamos que no es que es exactamente un crimen sin castigo pero es un crimen de difícil castigo para empezar la participación del Consejo de Seguridad o la no participación hacía ya muy dificultosa la definición del crimen de agresión para continuar es un acto que por un lado genera responsabilidad internacional del Estado y por otro lado lo que estamos tratando hoy aquí responsabilidad penal internacional del individuo pero es que además es un crimen de líderes es un crimen de líderes y claro es mucho más complicado que queramos juzgar a Putin que queramos juzgar a un soldado como ya se ha puesto de manifiesto antes solamente mencionar que ya en el tribunal de Nuremberg en el estatuto del tribunal de Nuremberg apareció el concepto de crímenes contra la paz ligado específicamente a planificar preparar o iniciar una guerra de agresión ya estaba allí el germen sí que es cierto que cuando se adopta el estatuto de Roma como se ha mencionado en la intervención anterior se dice bueno la corte penal internacional tendrá competencia sobre el crimen de agresión en cuanto sea definido en el año 1998 no estábamos preparados para tener una definición de crimen de agresión a pesar de tener una resolución de la asamblea general la 3.314 del año 74 24 años antes que ya definía lo que era un acto de agresión pero claro en las reuniones interseccionales sobre el crimen de agresión que se llevaron a cabo durante todos estos años del 2004 al 2009 antes justo de la conferencia de Kampala el problema que se ponía de manifiesto era pues el papel del Consejo de Seguridad si la corte penal internacional podría conocer de un de un crimen de agresión con independencia de esa intervención del Consejo de Seguridad en qué condiciones sí en qué condiciones no como me dijo una vez el representante británico me dijo una vez bueno y qué opina España de la posición que tiene el Reino Unido en cuanto al crimen de agresión y yo bueno no es que sea muy diplomática pero en ese momento le dije bueno España piensa que si fuera miembro permanente del Consejo de Seguridad seguramente defendería lo mismo que ustedes pero como no somos miembros permanentes del Consejo de Seguridad en este sentido podemos ser más libres la enmienda del crimen de agresión finalmente se adoptó en Campala en esa conferencia participó el profesor Fernando Val que también vais a tener la ocasión de escucharle y la profesora y la misma profesora Escobar y finalmente la entrada en vigor de las enmiendas relativas al crimen de agresión a efectos del Estatuto de Roma de la Corte entró en vigor a los 20 años como fecha simbólica de la entrada en vigor del Estatuto de Roma es decir el 17 de julio del 2018 justo 20 años después además con la ratificación de la enmienda por parte de Palestina cuestión también simbólica pero claro se puede enjuiciar a cualquier líder del mundo por el crimen de agresión una vez que se celebró la conferencia de Campala y que ha entrado en vigor el 17 de julio del 2018 la definición del crimen de agresión en relación con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pues lamentablemente no y una vez más el ejemplo de Ucrania nos hace mirarnos en el espejo de todas las dificultades con las que nos encontramos actualmente podríamos decir para empezar para empezar nos encontramos con que ¿quién ha ratificado estas enmiendas? pues estas enmiendas parece que ahora puedo compartir estas enmiendas estas enmiendas las puede en primer lugar las puede las han ratificado 44 estados hay 123 estados partes en el Estatuto de Roma de la Corte con lo cual si solo 44 estados han aceptado las enmiendas relativas al crimen de agresión significa que hay 89 estados que no las han aceptado luego para continuar nos encontramos también con que no tendría por qué ser muy dificultoso ratificar estas enmiendas pero nos encontramos con que hay una gran cantidad de estados en la comunidad internacional que no tienen recogido el crimen de agresión en sus códigos penales internos y esto lo exige la complementariedad con la Corte Penal Internacional España es uno de los países que no tiene recogido el crimen de agresión es un ordenamiento interno hay países europeos que si lo tienen como Alemania y les diría un dato muy curioso tanto Ucrania como Rusia tienen recogidos el crimen de agresión en su ordenamiento interno lo cual también nos puede dar la pista de si cuando ha mencionado el embajador Ruiz Jarabo de que Ucrania ahora mismo parece que no está apoyando un tribunal especial para el crimen de agresión quizás es que Ucrania quiera juzgarlo ella misma en su ordenamiento interno bueno ¿quién comete el crimen de agresión a efectos de esas enmiendas que entraron en vigor en el Estatuto de Roma? Artículos 8 bis y 15 bis bueno comete el crimen de agresión quien está en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado efectivamente si tú estás en condiciones de dirigir y controlar efectivamente la acción política o militar de un Estado y realizas un acto que por sus características constituye una violación manifiesta de la Carta de la ONU pues ¿quién eres en el caso de Ucrania-Rusia? pues eres Putin ministro de defensa como la de ejército de las fuerzas armadas y podríamos pensar incluso que el ministro de asuntos exteriores habrá que demostrar en este caso si estas personas son las que están en condiciones de controlar o dirigir efectivamente esa acción política o militar y son las que están cometiendo el crimen de agresión pero no basta con eso tenemos muy claro artículo 8 bis del Estatuto de Roma quién es el responsable de un crimen de agresión pero claro que la Corte Penal Internacional pueda conocer de esa situación de agresión y pueda dictar una orden de detención contra ese responsable contra Putin en concreto pasa por una serie de obstáculos procesales primero ¿qué posibilidades hay de que la Corte Penal Internacional conozca un crimen de agresión? pues pongámonos en dos situaciones dejemos de lado que remita la situación el Consejo de Seguridad nos quedamos en que remite la situación ante la Corte Penal Internacional un Estado parte o el fiscal de la Corte bueno pues en este caso solamente la Corte tendría jurisdicción sobre los nacionales de Estados partes del Estatuto de Roma que hayan aceptado las enmiendas bueno ya nos encontramos con una dificultad ni Rusia ni Ucrania son partes en el Estatuto de Roma de la Corte por supuesto tampoco han aceptado las enmiendas porque no son partes ya les explicará la profesora Escobar que a pesar de todo la Corte Penal Internacional está conociendo de la situación de Ucrania no de la agresión porque no se puede por esta cláusula pero sí de otros crímenes como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad pero para empezar ya nos encontramos con el problema que no son partes ¿Tendría la Corte Penal Internacional jurisdicción en relación con el crimen de agresión sobre las nacionales de Estados no partes? En ningún caso en ningún caso con una sola excepción la excepción de las excepciones ¿Cuál es el órgano que hemos dicho que en todas las reuniones se ponía de manifiesto que tenía que tener ciertas competencias en relación con el crimen de agresión porque ya la Carta de las Naciones Unidas no sé si lo establece el Consejo de Seguridad de la ONU Si la situación de Ucrania hubiera sido llevada ante la Corte Penal Internacional por parte del Consejo de Seguridad ya no figurarían esos obstáculos procesales y esos límites jurisdiccionales anteriormente señalados pero aquí nos encontramos con un límite práctico y es que con el veto de Rusia y si nos apuramos también de China vamos a esperar que dice China este viernes en esa declaración en relación con la paz si encontramos el veto de Rusia y de China va a ser imposible por tanto que el Consejo de Seguridad remita la situación relativa a Ucrania en relación con el crimen de agresión ante la Corte por lo tanto nos encontramos en un callejón claramente sin salida si la Corte Penal Internacional no puede conocer de la agresión respecto de un Estado no parte en el Estatuto la única excepción es que remitiera la situación el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Seguridad está el veto de Rusia callejón sin salida por lo tanto por lo tanto nos encontramos con un callejón sin salida la Corte Penal Internacional podrá enjuiciar determinados crímenes pero no va a poder sentar en el banquillo a Putin por agresión que es lo que todos estamos imaginando y lo que todos estamos deseando imaginemos imaginemos vamos con este argumento de la imaginación y vamos a hacer este ejercicio de imaginación jurídica valga la redundancia imaginemos que al final sí pudiera sentar a Putin si pudiéramos sentar a Putin en el banquillo de la Corte Penal Internacional ¿se le podría determinar que existe un acto de agresión por parte de Rusia respecto de Ucrania y en consecuencia un crimen de agresión cometido por estos individuos Putin comandante jefe de fuerzas armadas ministro de defensa por supuesto que sí está claro por supuesto ¿hay un acto de agresión previo? por supuesto y encaja perfectamente con la definición del artículo 8bis del Estatuto de Roma que a su vez encaja perfectamente con la resolución antes mencionada ¿por qué existen actos constitutivos de agresión? ¿se ha producido una invasión? sí una invasión por las fuerzas armadas rusas y por otras fuerzas no estatales en el territorio de Ucrania ¿se han producido y se siguen produciendo bombardeos por parte de las fuerzas armadas rusas contra el territorio del Estado ucraniano? también ¿se ha producido el bloqueo de los puertos y de las costas del Estado de Ucrania con el propósito de impedir el acceso de este país al Mar Negro? también ¿existe un ataque contra las fuerzas armadas terrestres navales aéreas e incluso la flota mercante de terceros estados? también ¿hay un envío por parte de Rusia de bandas armadas grupos irregulares del comando Wagner incluso mercenarios para que lleven a cabo actos de gravedad equiparable a los actos mencionados? por supuesto ¿y Bielorrusia a su vez ha puesto a disposición su territorio a disposición del Estado ruso para que sea utilizado para perpetrar los actos mencionados en relación con el flanco norte del país? por supuesto por lo tanto nos encontramos con que existe un acto de agresión y existe un crimen de agresión que puede ser imputable perfectamente a Putin y a los líderes actualmente de las fuerzas armadas y de la defensa la Corte Penal Internacional por tanto hemos concluido que no pueden juiciar el crimen de agresión en relación con Ucrania a nivel nacional si se podrían juiciar y ha dicho que tanto Ucrania como Rusia si recogen el crimen de agresión en sus ordenamientos internos y me consta que Ucrania en el pasado ya ha enjuiciado por el crimen de agresión yo me quedaría con una afirmación que es muy reveladora y voy ya acabando me quedaría con una afirmación muy reveladora del Tribunal de Nuremberg que sienta las bases de por qué es importante que enjuiciemos el crimen de agresión cometido en este caso por qué es importante que si la Corte no puede conocerlo la Corte Penal Internacional existan otras instancias nacionales o internacionales que lo han juicido porque como dijo se dijo en Nuremberg este es el supremo crimen internacional y solo difiere de otros crímenes de guerra en que contiene dentro de sí el mal acumulado de todos ellos es decir el crimen de agresión es el prius de los crímenes de guerra cometidos en Ucrania si no hubiera habido esta agresión no existirían estos crímenes de guerra asociados por lo tanto contiene dentro de sí el mal acumulado de todos ellos me ha parecido muy interesante cuando el embajador Ruiz Jarabo ha hablado de esta propuesta de creación del tribunal ad hoc para el juicio del crimen de agresión encabezada por Philip Sanz y con bastante apoyo por parte de Unión Europea y en realidad en realidad él ponía de manifiesto algo que en un primer momento no era así pero que ahora se manifiesta como claro este tribunal para empezar es un tribunal que cómo se crea cómo va a funcionar pero lo fundamental es ¿hay disposición por parte de Ucrania y de Rusia en que dicho tribunal funcione? claramente no Ucrania en un primer momento sí apoyó la creación de un tribunal ad hoc pero actualmente yo creo que esta postura que ha reflejado antes Ruiz Jarabo de Ucrania refleja que efectivamente no es ahora una de sus prioridades por lo tanto llegamos otra vez al final y ya quiero acabar mi intervención para dar lugar después de nuestras intervenciones a un turno de reflexiones preguntas la pregunta actualmente es ¿sigue siendo la agresión un crimen sin castigo? como anticipaba Ramiro Breton en el año 2005 pues yo diría que no que es un crimen con castigo pero con un castigo que ahora mismo no es plausible no es posible no es realizable de modo efectivo la agresión tiene castigo la agresión está tipificada en el Estatuto de Roma la agresión ha sido fruto de una enmienda del Estatuto de Roma que fue debatida durante años y años pero la realidad es que nos encontramos con 89 estados partes en el Estatuto de Roma que no han aceptado la enmienda sobre el crimen de agresión hay 89 estados partes que siguen aceptando la competencia de la corte en relación con otros crímenes pero no en relación con el crimen de agresión tal y como está definido actualmente por lo tanto nos encontramos en mitad de camino tenemos una agresión que es un crimen con castigo pero con un castigo que no es plausible posible realizable de un modo pragmático y aquí pues llegamos al fin de mi intervención con esta pregunta si el fin de la corte penal internacional como luego desarrollará la profesora Dolores Bollo es evitar la impunidad que hemos hecho que no estamos pudiendo evitar la impunidad en relación con este crimen que es un crimen que contiene dentro de sí el mal de todos los crímenes así que sin más termino mi intervención dando las gracias de nuevo por permitirme esta ponencia y con ganas de escuchar todas las reflexiones y preguntas al respecto Muchísimas gracias Carmen también por tu esfuerzo de síntesis y por la claridad de tu exposición bueno finalmente y no por ello menos importante va a intervenir la profesora doña Monserrat Abad Castelos para hablarnos del ecocidio la protección del medio ambiente ha venido ocupando un lugar secundario en las preocupaciones relativas a la protección de las víctimas de los conflictos armados dado que siempre parecían más graves importantes y urgentes los daños sufridos por las personas que por el medio ambiente no obstante pues algo ha empezado a cambiar y ahora hay una nueva tendencia que apunta a una agenda emergente que relaciona los temas de paz seguridad y conflictos con el medio ambiente lo cual sin duda proyecta a sí mismo su influencia sobre la justicia penal pilares importantes de esta nueva agenda pueden ser las propuestas existentes para enmendar el estatuto de Roma e incluir un quinto crimen además de los cuatro que ya se han citado a lo largo del seminario el crimen de ecocidio o también el reciente proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado que fue adoptado por la comisión de derecho internacional pues el pasado verano después de estar trabajando en este tema desde el año 2013 y que ha sido endosado en diciembre de ese mismo año por la asamblea general de naciones unidas vamos a ver en esta presentación cuál es la situación relativa al crimen de ecocidio y también cómo hay otras cuestiones importantes a las que igualmente es necesario atender como es la visibilización de los crímenes contra la naturaleza lo cual es plenamente compatible con la criminalización del ecocidio y que además se hace especialmente indispensable en tanto no exista un tipo internacional que contenga esta figura penal bien pues la profesora Montserrat Abad es catedrática de derecho internacional público en la Universidad Carlos III de Madrid actualmente es vice canciller y codirectora de la Secretaría General Internacional del Consejo Internacional del Derecho Ambiental desde 2019 y 2021 respectivamente y CEL por sus siglas en inglés es una organización no gubernamental pionera en el avance del derecho ambiental que tiene estatuto consultivo ante las Naciones Unidas es también profesora del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja desde el año 92 hace ya más de 30 años sus principales campos de interés desde la perspectiva del derecho internacional público han venido estando relacionados con el terrorismo el derecho internacional humanitario la sociedad civil y los principios del derecho del medio ambiente es miembro también del grupo especialista en verano mental Security and Conflict Law de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza actualmente desempeña el puesto de vicerrectora adjunta de profesorado en la Universidad Carlos III de Madrid muchísimas gracias por estar aquí Montserrat y bueno pues puedes empezar cuando quieras muchas gracias a vosotros por invitarme es para mí un honor soy miembro del CDI desde los años 90 y es algo de lo que me siento particularmente orgullosa y hoy aquí me siento en casa rodeada de expertos y amigos y amigas así que muchísimas gracias a los organizadores al CDI en especial a la profesora Escobar a Joaquín López y a Milena Costas por hacer después la síntesis de las conclusiones y también a los valiosos colaboradores del Ministerio de Asuntos Exteriores voy a compartir la pantalla la presentación vamos a ver toda la pantalla se ve todo ahora ¿verdad? Sí, sí perfectamente de acuerdo pues como os estaba diciendo la palabra ecocidio fue propuesta por un biólogo estadounidense en 1970 junto a su equipo de la Universidad de Yale para denunciar la destrucción causada por el agente naranja empleado por Estados Unidos en la guerra de Vietnam era un potente herbicida para defoliar los bosques con la intención de derrotar al Viet Cong el frente de liberación de Vietnam y esto no solo generó una grave destrucción y muerte de plantas de animales y de ecosistemas también generó graves secuelas para la salud humana cáncer malformaciones que siguen causando estragos aún en estos momentos por ello al inaugurar la cumbre de Estocolmo que puso los cimientos del derecho ambiental en 1972 el entonces primer ministro sueco Olof Palme reivindicó que el derecho internacional debería ser capaz de poner fin a la impunidad por la destrucción medioambiental masiva a través de un acuerdo sobre el crimen de cocidio y un año después en 1973 el internacionalista estadounidense Richard Falk quien después sería relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados y que aún vive es profesor emérito de derecho internacional en la Universidad de Princeton elaboró un artículo que publicó una revista noruega que contenía un proyecto de convención sobre el crimen de cocidio se partía entonces de que la convención para la prevención y represión del delito de genocidio no cubría todo el arco que debiera cubrir y que se necesitaba otro instrumento de derecho internacional para enfrentarse a los crímenes ecológicos este proyecto de convención sin embargo se centraba en los crímenes de guerra sin cubrir por tanto los crímenes cometidos en tiempo de paz vamos a ver que contar con un delito de cocidio puede ser algo muy importante que sí lo es pero que no es lo único que cuenta y vamos a ver para ello los siguientes aspectos en primer lugar pues una serie de puntos de partida a mi juicio importantes a tener en cuenta los principales hitos en esta materia y bueno también si el ecocidio hoy por hoy se concibe como un objetivo en el plano internacional cuáles son las necesidades actuales más destacables para terminar con una conclusión final bien con respecto a los puntos de partida hay que tener en cuenta que la historia del daño ambiental cometida en tiempos de guerra es muy antigua ha existido siempre desde la antigüedad de hecho el episodio de Vietnam no ha sido ni mucho menos aislado según los libros de historia los escitas arrasaron la tierra para impedir el avance de los persas los romanos cuando saquearon Cartago habrían puesto sal en la tierra para hacerla infértil y evitar que crecieran futuras cosechas y esto lamentablemente ha seguido ocurriendo a lo largo de la historia de hecho a pesar de los avances producidos en la protección de los derechos humanos y del medio ambiente sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX la destrucción medioambiental deliberada en los conflictos armados ha seguido teniendo lugar por ejemplo todos recordamos al menos los que tenemos ya una cierta edad la destrucción de los de los pozos de petróleo de Kubay por parte de Irak de Saddam Hussein en la guerra del golfo de principios de los años 90 los estragos causados en las guerras del Cáucas o la República Democrática del Congo en Kósovo hay que diferenciar siempre los daños al medio ambiente que se producen en las guerras como consecuencia de la conducción de las hostilidades y aquellos ataques deliberados las denominadas también prácticas de tierra de tierra arrasada de tierra quemada en la que se produce una devastación intencionada por ejemplo el Daesh en el conflicto reciente en Irak que fue dejando todo destrozado a su paso cuando se retiraba arrasando cosechas echando petróleo a pozos de agua y así inutilizándolos por ejemplo en Ucrania los ataques a las refinerías de petróleo los ataques incluso contra instalaciones nucleares hemos visto hay otros hay ciertas prácticas de tierra arrasada y otras que son consecuencia de la conducción de las hostilidades por ejemplo del uso de municiones de racismo que dejan residuos de guerra que son en muchos casos explosivos y prácticamente siempre tóxicos dejan un legado tóxico para la posteridad porque esas sustancias revelan ser venenosas se van infiltrando en el suelo en el agua en el agua subterránea entran en la cadena alimentaria planteando así una amenaza pues que va más allá del tiempo y del espacio y que perdura incluso cuando los conflictos armados ya terminan muchos daños de esos pues que se causan pueden ser irreversibles hay que tener en cuenta que estamos en una zona de intersección entre regímenes donde se debería aplicar el derecho internacional humanitario pero no solo también el derecho internacional penal el derecho internacional de los derechos humanos el derecho del medio ambiente incluso el derecho del desarme es relevante el llamado just post velum ese sector emergente del derecho internacional la justicia transicional también esto revela una enorme complejidad en esta materia pero también deja ver que hay ciertos resquicios por los que recibir una nueva luz y poder avanzar por eso hay que tener en cuenta que aquí hay varias tensiones dialécticas por decir una dado que tenemos poco tiempo bueno pues la del antropocentrismo y el ecocentrismo todos los la mayoría de los sectores aquí derechos humanos derecho internacional humanitario derecho internacional penal giran en torno a las personas mientras que en el derecho del medio ambiente se está abriendo una nueva tendencia hacia un cierto ecocentrismo poner a la naturaleza bueno pues como centro al menos como sujeto de determinados derechos eso hace que sea importante que nos planteemos la protección de la naturaleza incluso después de masacres como la de Bucha por ejemplo en Ucrania que parecería que no tendría sentido preocuparnos por el medio ambiente pero es que en el medio ambiente mejor dicho en la naturaleza estamos todos no en el medio ambiente en la naturaleza estamos también los seres humanos y proteger el medio ambiente es velar también por las personas enfatizar hay que enfatizar que restaurar la integridad de la naturaleza es indispensable para romper los ciclos de la violencia sin ir más lejos la degradación ambiental y la que es consecuencia de los conflictos armados está teniendo incidencia en el radicalismo en la capacidad incluso de reclutamiento de grupos terroristas allá donde disminuye pues la capacidad de gobernanza de los recursos naturales los medios de subsistencia a través de la agricultura pues deja un campo abonado para el reclutamiento que grupos como el DAES llevan a cabo pues en zonas que no solo no solo en el Sahel sino en otras zonas que están afectadas también ya de entrada por el cambio climático por conflictos prolongados etcétera esto ha llevado al penuma decir ya hace bastantes años una frase que acuñó y que ha tenido muchísimo mucha trascendencia que el medio ambiente ha venido siempre ha venido siendo una víctima muda una víctima silenciosa de los conflictos armados y esto es algo que hay que remediar ¿cuáles han sido los principales hitos en la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados y más allá a lo largo de sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo ya dejando atrás aquella fecha clave que fue en 1972 que marca un antes y un después porque es cuando tiene lugar la cumbre de Estocolmo que pone los cimientos del derecho ambiental pues bien en 1976 y 1977 tienen lugar las primeras reacciones sobre todo frente a lo que había acontecido en Vietnam en 1976 se adopta la denominada convención en MOT la convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles que prohíbe la utilización de estas técnicas que tienen por objeto alterar mediante la manipulación deliberada pues los procesos naturales y posteriormente al año siguiente se adoptan como sabéis los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra y en el protocolo uno referente a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales se introducen dos disposiciones para limitar para hacer frente a los daños extensos duraderos y graves al medio ambiente natural bien estos dos instrumentos la convención en MOT y el protocolo adicional primero a los convenios de Ginebra sin duda supusieron un enorme avance pero claro con retrospectiva pues se le pueden ver ciertos talones de Aquiles lo mismo que hemos visto que han que han dejado claro mis predecesores en sus brillantes intervenciones la ratificación aquí tampoco es universal deja mucho que desear en particular en la convención en MOT que solo tiene 78 estados parte al día de hoy y tiene alguna ausencia clamorosa como puede ser el caso de Francia el protocolo adicional primero tiene unos niveles de ratificación mucho más altos como sabéis superando los 170 estados parte pero aún así hay ausencias relevantes y además ambos instrumentos impusieron un umbral muy alto y plantean también ciertas incertidumbres de ahí que hubo que seguir intentando pues mejorar esa protección y en 1994 el Comité Internacional de la Cruz Roja elabora unas directrices para la protección del medio ambiente en conflicto armado no se trata de una codificación ni de un tratado sino simplemente de unas directrices una guía de recomendaciones para los estados pero que también se van a dirigir posteriormente a los actores no estatales para incrementar la conciencia y el principal objetivos que sean introducidas en los manuales militares y en las regulaciones en el ámbito interno de los estados posteriormente estas directrices se van a revisar en el año 2020 precisamente para tener en cuenta la evolución de los últimos años y esta evolución sigue en 1998 en el estatuto al adoptarse el estatuto de Roma se introduce en el artículo relativo a los crímenes de guerra una disposición que se refiere específicamente a los daños a los daños extensos duraderos y graves producidos al medio ambiente en el contexto de como ya he dicho de los crímenes de guerra si bien esta disposición también tiene ciertas limitaciones en la medida en que el umbral sigue siendo muy alto solo se concibe o solo se enmarca en el marco de los conflictos armados internacionales y también está sometida a un test de proporcionalidad ya que en este artículo se sujetan a aquellos daños que resulten manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar directa y concreta de conjunto que se prevea unos años después en el 2005 cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja elabora su magno estudio de derecho consuetudinario de nuevo se produce un avance porque se incluyen tres reglas en concreto las reglas 43, 44 y 45 que recogen se refieren a la aplicación de los principios generales sobre la conducción de las hostilidades y sobre las precauciones que deben tomarse entonces el dejar claro el carácter consuetudinario de estas normas sin duda es un gran paso adelante y además el que también hace por proyectarse porque se proyecten no sólo a los conflictos armados internacionales como se habían introducido originariamente en el protocolo adicional primero sino para que se proyecten en los conflictos armados internos no en vano han sido los conflictos mayoritarios durante estas últimas décadas en el año 2016 la oficina fiscal de la la oficina del fiscal de la de la corte penal internacional publica una policy paper un documento que contiene una directriz sobre la priorización y la selección de casos a partir de aquel momento esta esta directriz fue bueno comentada y y muy aplaudida sobre todo también por por organizaciones no gubernamentales de protección de los derechos humanos y de protección del medio ambiente porque en ella se anuncia que la oficina del fiscal de la corte dará una consideración particular en el futuro a los crímenes que sean cometidos por medio por medio de o teniendo como resultado entre otros la destrucción del medio ambiente la explotación ilegal de recursos naturales o la desposesión ilegal de la tierra ahí estaban en la trastienda casos como el de Camboya pero también otros en los que había resultado muy difícil abrirse paso por ejemplo cuando la oficina del fiscal en 2008 había presentado cargos contra al-Bashir de Sudán pues por cargos de genocidio había tenido en cuenta también muchos actos de destrucción de recursos del medio ambiente de recursos naturales que eran indispensables para la supervivencia de la población civil ahí se veía muy bien el nexo entre genocidio y ecocidio a su vez la propuesta de una definición del delito de ecocidio pues ha estado se ha estado trabajando en ella como decía desde principios de los años 70 de hecho ha habido propuestas intermitentes de una quinta convención de Ginebra para hacer frente a los crímenes contra el medio ambiente en tiempo de conflicto armado y ha habido otras campañas a lo largo de estos años en particular pues destaca la llevada a cabo por Pauli Higgins una activista medioambiental escocesa que ya ha fallecido que era conocida como la abogada de la tierra porque hizo mucho para hacer crecer esa semilla de la implantación del crimen de ecocidio al iniciar la campaña Stop Ecocidio que acabó desembocando en la propuesta que se lanzó en el año 2021 con abanderada por esta organización no gubernamental holandesa Stop Ecocidio y liderada por un grupo de expertos en la protección del medio ambiente en la protección de los derechos humanos y también del derecho internacional humanitario es una propuesta no gubernamental de expertos de un grupo independiente de expertos pero que propusieron una definición que vamos a ver ahora que está siendo muy comentada en la literatura científica para inventar el estatuto de Roma y finalmente otro hito sin duda es la adopción del proyecto de principios para la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado adoptado por la comisión de derecho internacional el pasado verano del 2022 en el que había estado trabajando desde el año 2013 además este proyecto de principios ha sido como decía Joaquín como adelantaba endosado por la asamblea general de las naciones unidas el pasado 7 de diciembre el proyecto de la cdi no se refiere no contempla el ecocidio no se refiere a los crímenes medioambientales pero sí contiene una serie completa de principios relevantes en relación con la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado que se mueve en esa intersección de sectores normativos que veíamos al principio y que es un excelente cuerpo de principios que los estados ahora tienen la responsabilidad de promover y de implementar porque en él se contempla todo lo necesario para la protección del medio ambiente teniendo en cuenta en relación con los conflictos pero teniendo en cuenta un ciclo completo no solo durante los conflictos sino también para prevenirlos y también expost en los escenarios post-conflicto y además no distingue entre conflictos internacionales e internos que había sido como hemos visto una de las deficiencias de los instrumentos que existían hasta ahora y se contempla medidas de prevención la importancia de las áreas protegidas las obligaciones de los estados en situaciones de ocupación las obligaciones que tienen las empresas la conformación de la debida diligencia de la responsabilidad la protección del medio ambiente también las referencias que deben hacerse en el curso de los procesos de paz en relación también con los pueblos indígenas también el importante tema de los residuos de los remanentes de guerra que es importantísimo bien teniendo esto en cuenta hay que ver esta propuesta de definición del ecocidio que plantea este grupo de expertos independiente esta propuesta para inventar el estatuto de Roma plantea que el ecocidio es un acto ilícito o arbitrario cometido con conocimiento de que hay una probabilidad sustancial de que cause un daño grave y bien generalizado o duradero al medio ambiente suponiendo así una solución de compromiso entre a caballo entre los instrumentos que existían antes y una propuesta que pretende ser realista que se sitúe a caballo entre el antropocentrismo y el ecocentrismo porque también lo sujeta a una serie de condicionantes en relación con el daño que puede provocar desde un punto de vista social y económico teniendo por tanto también a las personas factores antropocéntricos en cuenta hoy por hoy el crimen de ecocidio no existe por tanto ni en el derecho internacional convencional no hay ningún tratado que lo regule ni tampoco en el derecho internacional constitucionario y está por ver si podrá existir en el plano internacional general en un futuro a medio plazo hoy por hoy no parece que sea viable porque como decían también bueno pues de alguna manera todos los predecesores en el uso de la palabra todo este ámbito está interpenetradísimo por la política internacional y al final se necesita la voluntad de los estados por ello si hacemos una lista lo más sintética posible de las necesidades actuales hay que tener en cuenta que por supuesto el tipo la existencia de un tipo penal de ecocidio es una necesidad en el plano internacional hay que tener en cuenta que el ecocidio un tiempo de paz es una de las principales causas de la triple emergencia planetaria la crisis del clima de la biodiversidad y de la contaminación y en tiempo de conflicto armado tiene también una conexión íntima con los crímenes medioambientales y ha habido y está habiendo pues como movimientos campañas hechos significativos que hacen que que esté más cerca que de alguna manera no esté tan lejos la tipificación de un crimen de ecocidio en el plano internacional por ejemplo hay reivindicaciones ha habido reivindicaciones de Vanuato y Maldivas microestados insulares acosados por el alarmante crecimiento de las aguas del pacífico e índico que en cuanto miembros de la corte penal internacional se han dirigido a la asamblea de estados parte pidiendo que el ecocidio sea incorporado en el estatuto de Roma ha habido varios parlamentos nacionales entre ellos el español el belga etcétera que solicitan la inclusión del delito de ecocidio en la legislación española sin contar otros estados que ya lo tienen desde hace bastantes años además desde paradójicamente Rusia tiene el delito de ecocidio tipificado en su legislación interna también Ucrania el Papa el Papa Francisco ha hecho un llamamiento para que el ecocidio se convierta en crimen el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente también ha urgido a los estados a criminalizar el ecocidio en su sistema doméstico interno y considerarlo incluso sujeto al principio de jurisdicción universal y esto sería una novedad desde el punto de vista de la justicia penal y para la lucha contra la impunidad también a finales del año 2022 la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo votó a favor de la inclusión del ecocidio la directiva europea sobre la protección del medio ambiente mediante el derecho penal que se está revisando actualmente y también el Consejo de Europa en este año 2023 ha adoptado un informe y una resolución en su asamblea parlamentaria también en esta línea pero claro no es realista para esta generación pensar que se puede que se puede enmendar el Estatuto de Roma no hay voluntad política para ello pero sí se puede continuar con este movimiento catalizador en los ámbitos nacionales en ámbitos concretos como el de la Unión Europea el del Consejo de Europa pero se necesitaría también un órgano un órgano ¿verdad? puestos a pedir para supervisar la aplicación de las conductas constitutivas de genocidio y más como ha existido pues también para adjudicar para conocer de reclamaciones al margen de los tribunales que ya existen en el plano internacional por ejemplo una comisión como la que existió después de la guerra del Golfo para dilucidar precisamente los daños al medio ambiente que se habían producido pero de nuevo aquí nos encontramos con los límites de la de la realpolitik ¿verdad? y de y de el juego de contrapesos que hay que hacer para conseguir avances incluso aunque sean técnicos por eso es también una cuestión en gran medida de actitud de primar esa atención holística a la naturaleza en todos los aspectos que se puedan por ejemplo el equipo de investigaciones creado para conocer de los crímenes para investigar los crímenes cometidos en Irak por el Daesh por supuesto está estudiando está recopilando pruebas sobre los crímenes contra la humanidad los crímenes de guerra el crimen de genocidio cometido contra los yacidíes entre otras comunidades y en la resolución del consejo de seguridad se hace referencia específica a la protección a los bienes culturales a los daños producidos contra los bienes culturales y paradójicamente no se mencionan los daños a la naturaleza cuando ahí hubo prácticas en este conflicto de tierra quemada de tierra atrasada entonces esta es una tensión holística que se debe que se debe hacer crecer y además no sólo en el ámbito del derecho internacional humanitario y en el de la justicia penal sino también en el de los derechos humanos porque al final está todo interconectado si los relatores si los relatores especiales por ejemplo sobre minorías o sobre desplazados ponen el acento también en los daños de la naturaleza en los residuos de guerra que hay ahí todavía y que impiden a muchas personas volver a sus lugares de origen pues para seguir con su modo de vida pues eso al final se hay más oportunidades para que se pueda solucionar primero se necesita visibilización ese sería el primer paso se necesita también financiación se necesita voluntad política se necesita además que muchos órganos políticos y técnicos pues hagan su trabajo de la mejor manera posible y la sociedad también tiene mucho que hacer aquí la sociedad civil porque hay un gran camino por recorrer puedo decir como anécdota bueno anécdota entre comillas de interés en este sentido que en Perú y en Colombia pues se ha empezado a reconocer víctimas no humanas víctimas no humanas de los conflictos que han vivido estos países por tanto hoy aquí como conclusión podría decir pues queda mucho trabajo por hacer que para para atender de manera holística la restauración de la naturaleza pero la parte buena es que hay prometedores horizontes por explorar y nada más por mi parte muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias Monse por tu brillante y clara intervención bien pues vamos a pasar al turno de preguntas vemos que en el chat hay unas preguntas en primer lugar Esperanza Márquez Chamizo pregunta sobre el papel que podría jugar la jurisdicción universal en el ámbito de la protección de las víctimas de las por violaciones del derecho internacional humanitario yo propongo posponer la respuesta a esta pregunta pues a a la tercera mesa redonda porque justamente el profesor Francisco Jiménez García se va a referir específicamente en su ponencia al ejercicio al ejercicio de la jurisdicción universal así que bueno dejamos posponemos la respuesta a esta pregunta justamente tenemos también otra pregunta del profesor Francisco Jiménez García que va dirigida a la profesora Carmen Quesada concretamente comenta si considera que el crimen de agresión en su dimensión penal responsabilidad penal puede entenderse como norma consuetudinaria general dado que son pocos los estados que han asumido la enmienda de Kampala además hasta 2010 no se llegó a a un consenso de su de su definición penal y muchos no lo tienen recogido en sus códigos penales Carmen si puedes contestar si bueno me parece muy hay un poco de reverberación si me parece muy atinada esa reflexión del profesor Jiménez yo creo que igual como si podemos decir que en relación con el acto de agresión y la responsabilidad internacional del estado existe una norma constitucional yo no creo que podamos afirmar claramente que tenemos una norma constitucional plenamente consolidada en relación con la dimensión penal por varios argumentos que la apunta primero pues porque efectivamente las discusiones han sido largas evidentemente la consecuencia ha sido un texto que no refleja el consenso de toda la comunidad internacional en su conjunto y de hecho está reflejado esto claramente en el hecho de que pocos estados han aceptado la enmienda de Kampala y otro aspecto que él señala y es que incluso muchos de los que han aceptado la enmienda de Kampala no la han recogido en sus códigos penales internos porque es lo que ocurre con España por lo tanto yo creo que podemos hablar de una norma constitucional en proceso de formación pero que evidentemente ahora mismo no se ha dado el efecto este generador a partir del estatuto de Roma y de las enmiendas de Kampala de generar una norma constitucional plenamente consolidada y quisiera recordar algo que se me olvidó decir en mi intervención es que uno de los fiscales adjuntos de Nuremberg aún vivos que el otro día lo constate que aún está vivo Benjamin Ferenc que seguro que la profesora Abad ha coincidido con él en las reuniones de Princeton pues Benjamin Ferenc cuando nos poníamos a debatir sobre el crimen de agresión él decía oye yo no entiendo por qué debatir tanto que nosotros en Nuremberg no teníamos el derecho a ningún convenio y nos lo inventamos dice lo importante es evitar la impunidad que más da no debatamos tanto y entonces cada vez que este señor tomaba la palabra y decía eso todo el mundo en Princeton reía mucho como teóricos académicos pero no le faltaba razón porque desde el punto de vista del sentido común dices bueno lo principal es acabar con la impunidad pero sí que es cierto pues que no podemos considerar yo creo a día de hoy lamentablemente de que estamos ante una norma consultinaria totalmente consolidada pero el proceso de formación estoy totalmente de acuerdo de hecho todos los debates todas las discusiones que ha habido todos los intentos de codificar a nivel interno el crimen de agresión yo creo que demuestran que estamos en el camino bien pues muchísimas gracias por la respuesta Carmen nada tenemos que concluir ya esta primera mesa redonda porque nos hemos pasado ya unos minutos sobre el tiempo previsto muchísimas gracias Juan Manuel muchísimas gracias Monse y Carmen hay una pregunta hay una pregunta para Monse no sé si puede responderla rápidamente si acabo de verla pues la leo pero pido mucha brevedad porque vamos sobrepasados de tiempo vamos a ver si es una pregunta que plantea Constanza Page la leo en tanto que el medio ambiente es un bien de carácter civil al igual que los bienes culturales entiendo que aplicando el principio de distinción no deberían ser objeto de ataques intencionados en situación de conflicto armado la protección del medio ambiente forma parte del derecho constitucionario más allá de trabajar en una nueva legislación que incluye o que incluya mejor dicho el ecocidio como un crimen de guerra a día de hoy se ha llegado a juzgar a un estado o individuo por ecocidio bien efectivamente a través del principio no solo del de distinción sino también el de proporcionalidad el de necesidad militar etcétera el medio ambiente en sí estaría ya protegido desde un punto de vista al menos de la teoría jurídica otra cosa es que se cumplan en las prácticas en la práctica esos principios y efectivamente eso es lo que se considera la protección indirecta del medio ambiente en conflicto armado y era la única que existía hasta que no se adoptaron las previsiones que hemos visto en particular las disposiciones del protocolo primero de 1977 que abrió el fuego después de la convención en MOZ entonces efectivamente una vía es fijarse en fortalecer lo que ya existe y en fortalecer su aplicación y en fortalecer su cumplimiento pero también hay que tener en cuenta que todo el derecho existente ha revelado una serie de imperfecciones que se han ido suavizando por el camino precisamente el que solo se preveía su aplicación a los conflictos armados internacionales el hecho de que establece un umbral alto el hecho de que se someta un test de proporcionalidad y bueno por eso es muy importante traer el derecho a casa implementarlo bien y ahí son muchos los actores que pueden conseguirlo pero es necesario también ir refinando ir refinando las normas existentes porque la práctica evoluciona e involuciona en muchos objetos de protección en la práctica se convierten en objetivos deliberados y además el derecho internacional de los derechos humanos el derecho del medio ambiente han evolucionado mucho en estas décadas y todo eso tiene que converger hacia una mayor protección pues decía ya para ser muy breve para acabar respondiendo a tu pregunta precisamente por las razones que hemos visto que no hay un crimen de cocilio hoy por hoy en el plano internacional no se ha podido juzgar a ningún estado por este crimen a pesar de que han empezado ya a proliferar los estados que lo tienen en la legislación interna en su legislación interna el primero fue Vietnam después pues varios países de Asia Central de la órbita de la antigua URSS tienen esa legislación y luego ha habido una segunda ola años más tarde pero no ha habido un juicio en el plano internacional por las razones que hemos visto muchísimas gracias por tu respuesta bien ahora sí que tenemos que dar ya por concluida esta primera mesa vamos ya con con algo de retraso vamos a hacer ahora una pausa café que bueno la vamos a limitar a diez minutos retomaremos la el seminario a las doce menos veinticinco de acuerdo muchísimas gracias de nuevo por vuestra valiosa contribución a este seminario y bueno pues nos vemos en un rato gracias buenos días buenos días a todos bienvenidos bienvenidos a los que se incorporan en este momento vamos a dar comienzo a la siguiente mesa redonda yo soy José Ramón Superbiola y en esta mesa vamos a tratar de la respuesta de la comunidad internacional los tribunales penales internacionales en la anterior mesa se ha estado tratando los crímenes internacionales y la rendición de cuentas y ahora vamos a tratar presente de esta respuesta presente en estos tiempos convulsos creo que efectivamente la la respuesta que se da por vía de los tribunales internacionales cobra una especial relevancia teniendo en cuenta sobre todo las condiciones actuales y el el mundo cambiante y cada vez más tensionado que que estamos viendo creo que nos surgen a todos muchas dudas acerca de eso del pasado del presente y especialmente el futuro de la justicia penal internacional a través de tribunales internacionales para ello vamos a contar con unos ponentes que de verdad es un lujo contar con ellos tengo aquí a mi lado al profesor Abraham Martínez Alcañiz miembro del cuerpo jurídico militar con empleo de comandante auditor y profesor del centro de estudios de derecho internacional de Cruz Roja online que tenemos la profesora María Dolores Bollo Barocena profesora titular de derecho internacional público de la universidad del País Vasco aquí aquí la tengo en pantalla ahí está y en un momento se incorporará con nosotros también Concepción Escobar que es catedrática de derecho internacional en la UNED y la directora del centro de estudios de derecho internacional humanitario de Cruz Roja con lo cual creo que tenemos solvencia más que probada y sobrada para tratar estos temas comenzará Abraham Martínez Cañiz con su ponencia acerca de los juicios desde Nuremberg hasta la actualidad posteriormente María Dolores Bollo hablará de la corte penal internacional y los elementos clave del estatuto de Roma y su puesta en marcha y finalizará Concepción Escobar con el estudio de un caso en la situación de Ucrania sin más le doy la palabra a Abraham Martínez Cañiz muchas gracias buenos días a todos buenos días José Ramón en primer lugar lo que sí que me gustaría es agradecer al centro de estudios de derecho internacional humanitario y de derechos humanos de la Cruz Roja la participación en este seminario y sobre todo la elaboración de este seminario tal y como ha dicho José Ramón tan importante en los momentos vigentes y actuales que vivimos en los cuales se están observando bien distintos crímenes que pensábamos que ya el tiempo y la evolución del ser humano habría o pensamos que habrían dejado de lado pero que observamos día a día que se están produciendo y la necesidad de que estos delitos estos crímenes internacionales sean juzgados en la sede de la justicia penal internacional o por los estados de ahí la necesidad a mi modo de ver y relevancia de este seminario de justicia penal internacional y dicho esto la ponencia de la que me voy a ocupar yo básicamente es una ponencia de historia toda vez que como bien indica en el título se habla de la evolución de la justicia penal internacional desde Nuremberg hasta la actualidad es decir hasta la corte penal internacional y por lo tanto como toda cuestión de historia a mi modo de ver es esencial y vital para saber dónde estamos saber de dónde venimos y el saber de dónde venimos y los cimientos que han facilitado la construcción de la justicia penal internacional es una labor muy importante y necesaria de explicar de criticar y de exponer para que luego posteriormente la profesora por ejemplo Bolleo Arrocena pueda hablar perfectamente de cómo se llegó a la corte penal internacional y de su finalidad pues bien la ponencia me intentaré ajustar evidentemente al tiempo unos 15 o 20 minutos e intentaremos hablar sobre todo pues de los orígenes de la justicia penal internacional y del derecho penal internacional el cual como todos bien sabemos empieza empiezan los juicios de Nuremberg en la creación del estatuto del tribunal militar internacional de Nuremberg aunque comenzaremos un pasito más atrás como luego explicaré con el tratado de Versalles que yo creo que es muy importante a la hora de hablar sobre todo de la responsabilidad penal individual posteriormente hablaremos de los tribunales ad hoc imprescindibles que se crearon tras el conflicto armado en la antigua Yugoslavia en los Balcanes y el conflicto también armado que hubo en los años 90 en Ruanda y terminaremos con los tribunales pues híbridos o mixtos que se crearon también en un apogeo de la justicia penal internacional y yo creo que es el mejor itinerario para saber de dónde venimos y de dónde acabamos porque una vez ya se elaboraron estos tribunales internacionales mixtos evidentemente lo único que nos queda ya y es el futuro presente y futuro es la Corte Penal Internacional institución que es la que se debe de encargar a mi modo de ver de juzgar de enjuiciar todos los crímenes internacionales que forman parte del derecho internacional y que a mi modo de ver forman parte también actualmente del derecho consuetudinario pues bien como mencionábamos para poder hablar de la justicia penal internacional es imprescindible referirnos en primer lugar a la primera guerra mundial y al tratado de Versalles del año de junio de 1919 y por qué es necesario referirnos a este tratado antes que a la pieza esencial que es Nuremberg pues por una sencilla razón el derecho internacional hasta ese momento tenía como eje central de su regulación al Estado el principal sujeto del derecho internacional era el Estado sin perjuicio de que el ser humano ya hasta cierto punto pues iba cobrando cierta relevancia y de hecho una muestra de ello son los convenios de Ginebra existentes en ese momento los cuales tenían por finalidad proteger a determinadas personas protegidas a los heridos enfermos en caso de conflicto armado por ejemplo por lo tanto ya el derecho internacional se ocupaba de la protección del ser humano pero de lo que no se ocupaba el derecho internacional y no había ninguna norma internacional hasta ese momento era de establecer la responsabilidad penal del individuo por la comisión de crímenes o delitos internacionales no existía hasta ese momento eran los Estados únicamente a través de su derecho doméstico normalmente a través del derecho penal militar donde se enjuiciaban las violaciones a las leyes y a los usos de costumbres de la guerra básicamente pero no había norma internacional que estableciera expresamente esa responsabilidad penal individual en una sede internacional a través de la creación de tribunales que luego hicieran eficaz la misma y esto cambió efectivamente con el tratado de Versalles de 1919 en cuyos artículos 227 y siguientes se estableció por primera vez la responsabilidad penal del individuo se puso al individuo al ser humano como eje central de una responsabilidad suscitada por la violación de determinadas normas internacionales que estaban vigentes en el momento y ese es el primer paso esencial y sin el cual no se hubiera podido avanzar y elegir la construcción jurídica de la justicia penal internacional que se produjo posteriormente en Nuremberg evidentemente este tratado de Versalles como mucha gente sabrá pues resultó totalmente ineficaz se establecía la posibilidad de juzgar al Kaiser II Guillermo el cual se exilió en los Países Bajos y nunca fue extraditado y por lo tanto nunca se le pudo juzgar por los delitos contra la moral que se le acusaba ni tampoco los tribunales entre comillas internacionales que se pretendían instituir fueron creados en ningún momento se dejó exclusivamente a la justicia penal alemana del momento el enjuiciamiento de los principales o de algunos de los principales responsables de los crímenes de guerra que se hubieron cometido durante la primera guerra mundial pero el fracaso fue absoluto toda vez ya que de una lista de alrededor de unas 900 personas que los estados vencedores solicitaron que fueran enjuiciados de esas 900 personas solamente se juzgaron a 12 y fueron en las cortes de Leipzig los denominados juicios de Leipzig de los cuales de estas 12 personas solamente fueron condenados a más 6 y de estos 6 que fueron condenados las penas que se les impusieron no fueron superiores a dos años por lo tanto la justicia fue digamos un poco irrisoria y no fue lo que se esperaba evidentemente de este tratado de Versalles y entendiendo esto es como se llega a Nuremberg porque llegamos a la segunda guerra mundial a los crímenes que se cometieron las atrocidades que se cometieron durante esta segunda guerra mundial hablamos de genocidio aunque no estuviera regulado técnica jurídicamente en ese momento pero se cometieron actos que a día de hoy podrían ser calificados de genocidio crímenes contra la humanidad crímenes de guerra y evidentemente el crimen de agresión y los estados ya digamos habían aprendido la lección de que no se podía hacer descansar el impartir justicia y buscar responsabilidades penales descansando toda la misma en los estados que de alguna manera habían participado y eran partes implicadas en la comisión de estos ilícitos penales de ahí que los estados vencedores ya desde el año 1943 en la declaración de Moscú y posteriormente en el año 1945 mediante el acuerdo de Londres fueran avanzando de que iban a exigir responsabilidades por la comisión de estos delitos internacionales de estos crímenes internacionales y ya en el año 1943 a través de la declaración de Moscú adelantaron de que se tenía la posibilidad y la intención de constituir un tribunal militar internacional encargado de juzgar a estas personas y esto evidentemente fue lo que pasó porque una vez concluye ya la segunda guerra la segunda guerra mundial mediante el acuerdo de Londres del año 1945 se instituye se crea por primera vez un tribunal internacional militar encargado de juzgar los crímenes internacionales que se consideraron oportunos en ese momento y este tribunal sí que fue eficaz y este tribunal sí se instituyó y sí impartió justicia por lo tanto como bien dijo en su fantástico manual el profesor Berle el tribunal militar internacional de Nuremberg son los cimientos de lo que hoy podemos denominar el derecho penal internacional y también de la justicia penal internacional recordando como decíamos el precedente anterior de Versalles en el cual ya se instituye la responsabilidad penal del individuo la finalidad del tribunal militar de Nuremberg no fue ni más ni menos que enjuiciar a los principales líderes y responsables de la comisión de los crímenes que se cometieron durante la segunda guerra mundial por parte de Alemania y de juzgar exclusivamente a los principales líderes no a todo aquel que hubiera cometido un crimen internacional un crimen de guerra o cualquier otro crimen de la competencia del estatuto se centró básicamente en los principales líderes por la comisión de delitos que se cometieron en espacios geográficamente no localizables ese era el ámbito digamos competencial territorial y objetivo del tribunal y en relación al ámbito material de competencia este tribunal se encargó de juzgar básicamente el crimen contra la paz el crimen contra la humanidad y los crímenes las violaciones a las leyes y usos de la guerra en definitiva los crímenes de guerra es muy importante la tipificación que se hizo de los delitos sobre los que iba a tener competencia el tribunal porque evidentemente este tribunal fue objeto de numerosas críticas y una de ellas fue la vulneración del principio de legalidad toda vez que el crimen contra la paz y el crimen contra la humanidad no estaba tipificado en norma alguna y evidentemente fue muy discutible la aplicación del derecho exigir responsabilidades penales con carácter retroactivo por la comisión de comportamientos que no estaban tipificados en ninguna norma penal pero bueno como todos bien sabemos luego posteriormente se fundamentó y se justificó por parte del tribunal la competencia y la existencia de estos crímenes en relación con el crimen contra la paz evidentemente al entender que sí que había una norma que era el pacto de Brian Kellon del año 1928 por los cuales los estados tenían completamente prohibido recurrir a la fuerza para resolver sus conflictos políticos y que por lo tanto sí que se exigía que sí que había una norma de la cual se derivaba cierta responsabilidad y los crímenes contra la humanidad ni más ni menos también se estableció que los mismos no dejaban de ser comportamientos que en toda sede nacional eran constitutivos de delito y que por lo tanto también podían ser juzgados por el tribunal eso sí en Nuremberg se exigió para la competencia de los crímenes contra la humanidad que esos crímenes estuvieran en relación o conectados con algún crimen de guerra Nuremberg fue esencial y vital porque fue la primera vez en la que se enjuiciaron a los responsables a los principales responsables de los crímenes internacionales que se cometieron durante la segunda guerra mundial y fue la primera vez reiteramos en las cuales se impartió se impartió justicia a pesar de las críticas las cuales muchas de ellas tienen pues muchos argumentos jurídicos y la verdad perfectamente defendibles yo entiendo en mi opinión era tal la situación y tal la necesidad de actuar y de impartir justicia que se tuvo que dar un paso al frente en relación a la aplicación de la justicia penal internacional a pesar de menoscabar ciertos principios como podía ser básicamente a mi modo de ver el principio de legalidad en su vertiente de tipicidad material y de prohibición de la aplicación retroactiva de toda ley penal y estos argumentos fueron esgrimidos posteriormente en el Tribunal Militar Internacional del Dejano Oriente el cual también se instituyó en Tokio tras la segunda guerra mundial por una orden militar del general MacArthur y en la sentencia de este tribunal de Tokio sí que hubo un voto particular del juez Pal Indio que era uno de los que participó como vocal en dicho juicio en el cual aducía es un voto particular muy extenso pero básicamente aducía estos argumentos para entender que no podían haber sido condenados los líderes del imperio japonés por los crímenes que habían cometido porque no había norma jurídica que estableciera la responsabilidad penal por la comisión de un crimen contra la paz o un crimen contra la humanidad y por la aplicación retroactiva de toda norma penal que hizo a pesar de todo esto la comunidad internacional pues reconoció en el año 1950 a través de la resolución de la asamblea general de Naciones Unidas 488 que los principios establecidos en la sentencia de Nuremberg eran principios generales de derecho internacional y por lo tanto estableció que estos principios informaban el derecho internacional estableció perfectamente que la sentencia de Nuremberg era parte del derecho consuetudinario y por lo tanto aquí surgen o podemos discutir pues determinadas cuestiones como si todos los crímenes que estaban tipificados en el estatuto de Nuremberg forman parte del derecho consuetudinario y a mi modo de ver aun siendo una afirmación discutible evidentemente sí que se puede sostener que forman parte del derecho consuetudinario el crimen contra la paz los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad en aquel momento perfectamente toda vez que ya desde el año 1950 se estableció que era parte del derecho consuetudinario otra cuestión es que los estados acepten en actualidad la competencia de la corte penal internacional para que sean enjuiciados estos comportamientos pero yo creo que el reconocimiento por ejemplo del crimen de agresión pues se puede afirmar aun siendo discutible se puede afirmar que forme parte del derecho consuetudinario tampoco podemos olvidar y ya queda poco tiempo que la justicia penal internacional también se aplicó en las zonas de ocupación durante la segunda guerra mundial a través de la ley del control aliado número 10 la cual reflejaba las normas era un fiel reflejo de las normas que establecía el estatuto del tribunal militar internacional de Nuremberg con la única salvedad que los crímenes contra la humanidad podían ser juzgados sin necesidad de que estuvieran vinculados o conexos con cualquier otro crimen de guerra lo que facilitó la posibilidad de que se enjuiciasen aquellas atrocidades que se cometieron durante la sede antes de la segunda guerra mundial por parte del régimen alemán del momento y ya llegamos al periodo de la guerra fría hemos visto como la justicia penal internacional evoluciona se crea el tribunal militar internacional de Nuremberg se crea el tribunal militar internacional de lejano oriente la aprobación de la ley del control alejado número 10 las cuales son normas que reflejan el derecho penal internacional y la justicia penal internacional pero evidentemente estos tribunales tenían una duración y un ámbito competencial delimitado no eran permanentes y la comunidad vio el momento o vio la necesidad de que se establecieran pues órganos judiciales permanentes de naturaleza internacional susceptibles capaces de enjuiciar estos crímenes internacionales que forman parte del derecho y a raíz del año 1947 una vez ya se constituye la comisión de derecho internacional hasta el año 1996 se elaboran múltiples proyectos los cuales tenían por finalidad la constitución de un tribunal penal internacional permanente y la creación o tipificación de normas ya internacionales en los cuales se definieran perfectamente los comportamientos que formaban parte del derecho penal internacional el principal elemento el principal proyecto a mi modo de ver de todos estos proyectos fue el proyecto de códigos de crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad del año 1996 y llegamos a los tribunales ad hoc los tribunales penales internacionales para creados por el consejo de seguridad de naciones unidas para la antigua yugoslavia y para ruanda y la creación de estos tribunales es un fiel reflejo de la voluntad política de los estados en ese momento de crear tribunales específicos para un determinado conflicto para un determinado ámbito competencial que fueran capaces de aplicar derecho penal internacional y por qué decimos de que hubo una voluntad política firme de la comunidad internacional por la sencilla razón de que estos tribunales fueron creados por el consejo de seguridad de naciones unidas en el año 1993 y 1994 sin oposición ninguna sin ningún veto de los estados había una voluntad férrea de la comunidad internacional en ese momento la cual era también un reflejo de la buena sintonía se puede decir que existía entre los estados entre los cinco estados permanentes que componen el consejo de seguridad de naciones unidas esa buena sintonía se tradujo en la constitución en la elaboración de los estatutos de estos tribunales y la facilidad para crear los mismos y que pudieran aplicar justicia derecho penal internacional las características de estos tribunales básicamente es que por primera vez ya se otorga la competencia a los mismos a los tribunales para juzgar el delito de genocidio toda vez que el crimen de genocidio no fue juzgado ni en Nuremberg ni en Tokio toda vez que se enjuiciaron estos comportamientos como crímenes contra la humanidad y por primera vez también se reconoce que la violación que los crímenes de guerra cometidos mejor dicho los crímenes de guerra cometidos en un conflicto armado de carácter no internacional como fue lo ocurrido en Ruanda las violaciones al artículo 3 común y al protocolo adicional segundo eran crímenes de guerra que podían ser enjuiciados en sede internacional toda vez que anteriormente los crímenes de guerra que se juzgaban eran los ocurridos en conflictos armados internacionales otra de las características de estos tribunales ad hoc fue que tenían una jurisdicción primaria es decir primaban sobre la justicia nacional de los estados a diferencia de la corte penal internacional cuya idiosincrasia y piedra sobre la que se construye todo el funcionamiento de la corte es el principio de complementariedad no el de jurisdicción primaria y como no concluir ya que veo que me queda poco tiempo en relación con la creación de los tribunales híbridos o mixtos si los tribunales ad hoc fueron como su propia palabra indica específicamente creados para un conflicto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los tribunales híbridos o mixtos por ejemplo de Sierra Leona las salas extraordinarias de Camboya los paneles de Timor Leste se caracterizan estos tribunales se caracterizan porque se mezcla el derecho penal internacional con el derecho nacional los tribunales se componen de jueces internacionales y de jueces nacionales y por lo tanto surgen por acuerdo de los estados afectados por un conflicto o que quieren que determinados comportamientos que han ocurrido en su territorio sean enjuiciados por un tribunal internacional pero hay un acuerdo previo y no son una imposición de la comunidad internacional surgen por acuerdo entre los estados y las Naciones Unidas como ocurrió en Sierra Leona como ocurrió en Camboya y como ocurrió por ejemplo en Timor Leste con todos estos mimbres se llega evidentemente a la Corte Penal Internacional de la cual se ocupará ahora la profesora Boyo pero hay que reseñar que para llegar hasta la Corte Penal Internacional se ha tenido que tener presente y ha sido vital todo el trabajo que se realizó tanto en Nuremberg como en el Tribunal de Lejano Oriente como evidentemente como no en los tribunales ad hoc de Yugoslavia y Ruanda por ejemplo el de Ruanda la primera vez que se juzga un caso de genocidio el caso Acayesu o la esencial resolución interlocutoria de la sala de apelaciones del Tribunal de Yugoslavia en relación al caso Tadic en el año 1995 que es de vital importancia para el derecho penal internacional porque por primera vez se define en derecho en vía jurisprudencial lo que es un conflicto armado tanto internacional como no internacional todas estas cuestiones han sido esenciales para llegar hasta la Corte Penal internacional y sin el trabajo de estos tribunales no podríamos haber llegado a buen puerto como fue la aprobación del Estatuto de Roma en el año 1998 y con esto yo creo que ya doy por finalizada mi ponencia y muchas gracias por su atención Muchas gracias pues sin más preámbulo voy a dar la palabra a la profesora María Dolores Bollo Orocena que como he indicado nos va a hablar de la Corte Penal Internacional y de los elementos clave del Estatuto de Roma y de su puesta en marcha Buenos días Dolores y adelante muchas gracias En primer lugar quiero agradecer al Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Cruz Roja Española y en particular a su directora la profesora Escobar Hernández por haberme invitado a participar en un seminario como este sobre un tema de indudable interés y actualidad como es la Justicia Penal Internacional y además poderlo hacer en compañía de amigos de compañeros de consumados especialistas en la materia así que me siento una privilegiada de encontrarme entre el elenco de ponentes en este seminario La jornada está como no podía ser de otra manera muy bien organizada en una primera mesa se ha abordado todo lo que sería la cuestión de derecho material y en esta segunda mesa a mí se me ha dejado por el que me ha precedido en el uso de la palabra bueno pues todo el camino sembrado para abordar lo que es mi objeto de intervención que son los elementos clave de la Corte Penal Internacional de su estatuto y de su puesta en marcha debo decir que yo voy a abordar esta cuestión desde un punto de vista internacionalista yo soy internacionalista no soy penalista no soy procesalista con esto bueno pues quiero enfocar ya cuál va a ser mi manera de abordar la cuestión bien entrando ya de lleno en el tema bien se ha mencionado ahora justo ahora mismo el importante papel que han desempeñado desde luego desde Nuremberg pero particularmente creo que los tribunales de Yugoslavia y de Ruanda jugaron un papel determinante para que la Comisión de Derecho Internacional que llevaba trabajando sobre un proyecto de Corte Penal Internacional y sobre un proyecto de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad que el trabajo de esos tribunales fue determinante para que la Comisión diera a sus trabajos el empuje definitivo y terminara con la redacción de sendos textos eso es lo que permitió en el año 1996 que se creara el Comité Preparatorio el Comité Preparatorio que daría luego lugar y daría paso a la Conferencia Internacional a la Conferencia de Roma ese Comité Preparatorio elaboró un texto que es denominado el texto consolidado un texto que como ya se ha dicho aquí refunde revisa y completa tanto el proyecto de Corte Penal Internacional como el proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad y la Humanidad que la Comisión de Derecho Internacional había terminado en los años 94 y 96 respectivamente se dice texto consolidado lo cual puede resultar casi hasta una broma teniendo en cuenta que era un texto que contenía 1700 pasajes entre corchetes lo que quiere decir que había otras tantas opciones de redacción posible por tanto al inicio de la conferencia pocos pensaban que aquello podía terminar con éxito y es que parafraseando al embajador Yáñez Bar Nuevo jefe de la delegación española en la conferencia internacional el texto del estatuto de la Corte Penal Internacional es lo que en nuestra legislación sería pues el código penal la ley de enjuiciamiento criminal la ley orgánica del poder judicial y la ley de cooperación una ley de cooperación judicial internacional todo ello referido a unos crímenes internacionales que todavía había que determinar cuáles iban a ser por tanto la complejidad era evidente la conferencia se desarrolló con la presencia de 160 delegaciones un elevado número de delegaciones con la presencia de organizaciones internacionales a título de observador como por ejemplo Naciones Unidas o el Comité Internacional de la Cruz Roja y alrededor de 130 ONGs estuvieron presentes y jugaron un papel determinante con sus comentarios con sus sugerencias así como la presencia de los medios de comunicación fueron dos elementos clave para que la corte viera la luz el 17 de julio de 1998 la conferencia fue liderada por un grupo de estados el grupo de estados afines en el que participó activamente España un grupo de estados que bueno pusieron sobre la mesa lo que eran sus aspiraciones cedieron en aquello que consideraron necesario ceder para lograr el consenso ese consenso se logró en alrededor de 100 artículos en 20 aproximadamente de ellos no se logró ese consenso terminó con una votación que dio lugar a 100 votos favorables 7 votos en contra y 20 abstenciones desde mi punto de vista y todo como en la vida hay que mirar con cierta perspectiva si se mira el texto que entró por la puerta de la conferencia si se me permite la expresión y miramos el texto que salió por la puerta el día 17 de julio bueno pues yo creo que el resultado fue francamente exitoso aunque bueno hay elementos que pueden ser objeto de crítica evidentemente y así lo vamos a hacer pero creo que la labor era ingente por tanto una valoración de entrada muy positiva ¿cuáles son los elementos clave? voy a ir mencionando una serie de puntos que considero fundamentales entrada en vigor el texto exigía 60 ratificaciones no era un número excesivamente alto pero tampoco era bajo era lo suficiente como para que si la corte naciera naciera con un apoyo bueno pues solvente se consiguió en un plazo breve en un plazo de cuatro años el 1 de julio del 2002 el texto entró en vigor hoy son 123 los estados parte se produjo la retirada de Burundi en octubre del 17 la amenaza de retirada por parte de Sudáfrica y Gambia todo ello al hilo de la crisis podríamos denominar del caso Albasir al que luego quizás me dé tiempo a referirme y también tras la retirada de Filipinas 123 estados yo creo que es un apoyo bien considerable a la corte penal internacional es un texto caracterizado por la prohibición de la formulación de reservas es decir podemos hablar de un reconocimiento íntegro de la competencia de la corte salvo lo previsto en un artículo que es una disposición de transición el artículo 124 que de manera muy provisional permite al estado parte en el momento de ratificar excluir la aplicación del artículo 8 por un periodo de 7 años pero con carácter general quedan prohibidas las reservas es una jurisdicción inherente o automática lo que implica que una vez que un estado ratifica el texto del tratado acepta en su facto la jurisdicción de la corte respecto de los crímenes del artículo 5 hablo de crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio dejamos a un lado la agresión que como ya nos ha explicado maravillosamente bien la profesora Carmen Quesada va por otra por otra vía es una jurisdicción lo decía el señor Martínez Alcañiz es una jurisdicción complementaria al revés que las jurisdicciones ad hoc que eran jurisdicciones que tenían basadas en el principio de concurrencia preferencial preferencia de los tribunales ad hoc aquí no la preferencia es de los tribunales internos el foco está puesto en los tribunales internos son los tribunales de los estados quienes tienen la obligación de juiciar los hechos caracterizados por su condición de crímenes internacionales sobre la base de qué principios pues desde luego sobre la base del principio territorialidad pero también sobre la base de otros principios como el de personalidad activa pasiva o principio de justicia universal incluso por tanto la corte penal internacional sólo va a tener competencia para depurar responsabilidades cuando no lo hagan los estados es verdad también que en un momento dado la corte puede llegar a determinar que un asunto que está siendo investigado por un estado incluso siendo juiciado bueno pues debe ser admisible ante la corte porque la corte valora entiende que ese estado no tiene voluntad auténtica o no tiene capacidad para llevar adelante el proceso incluso puede darse la circunstancia de que el tribunal interno incluso haya dictado sentencia absolutoria o condenatoria incluso pero que la corte entienda que puede reabrir el proceso que debe reabrir el proceso y para eso estaría justificado en la idea de que el proceso en sede nacional tuvo un único objetivo que es el de sustraer al acusado de su responsabilidad o cuando la corte entienda que ese proceso culminado pues no se ha celebrado con las debidas garantías de independencia e imparcialidad exigidas en el derecho internacional en realidad esto no es a mi juicio sino un reflejo del principio de cosa juzgada relativa o el efecto de cosa juzgada relativa de las sentencias dictadas en el ámbito interno porque las sentencias dictadas en el ámbito interno en hipótesis vemos que podrían ser reabiertas por la corte penal internacional a la inversa no una sentencia dictada contra una persona juzgada por unos hechos esa sentencia es definitiva es el principio de cosa juzgada absoluta porque no podría ser reabierto ese mismo caso por los tribunales internos de ningún estado el objetivo de la corte es depurar responsabilidades de tipo penal por los crímenes de su competencia ya ha sido abordado crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio desde el año 2010 se incluye el crimen de agresión entró en vigor el 17 de julio de 1998 pero solo para los estados que han aceptado la enmienda se descartaron otras opciones como el terrorismo internacional y el tráfico ilícito de estupefacientes yo siempre me he preguntado que si el texto si la negociación del texto del tratado hubiera tenido lugar tras el 11S inmediatamente después del 11S no sé a lo mejor no existiría el texto del tratado o a lo mejor tendríamos un estatuto de la corte penal internacional con el terrorismo incluido en el artículo 5 competencia temporal otro elemento que quiero destacar la competencia temporal es determinante porque la corte solo puede conocer de hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor del tratado es decir con posterioridad al 1 de julio del año 2002 todos los hechos anteriores a esa fecha quedan fuera del alcance de la corte por otra parte si un estado ratifica hoy el texto del tratado respecto de ese estado la corte solo puede conocer de hechos ocurridos en su territorio o por sus nacionales a partir de la fecha de entrada en vigor particular para ese estado salvo que el estado emita una declaración conforme al artículo 12.3 del estatuto de tal manera que el estado permita la actuación retroactiva de la corte cuando digo retroactiva siempre con el límite del 1 de julio del año 2002 tal pudo ser el caso de Uganda que emitió una declaración conforme al artículo 12.3 para permitir a la corte ejercer su jurisdicción en un periodo previo a la entrada en vigor del tratado respecto de Uganda o en definitiva también puede ser el caso de Palestina que primero emitió una declaración un 31 de diciembre tres días después ratificó el texto del tratado y si la corte penal internacional tiene competencia para conocer de hechos ocurridos desde el 13 de junio del 2014 lo puede hacer precisamente por la declaración formulada por este estado es una competencia personal intransferible quiero decir con esto que estamos hablando de responsabilidad penal individual es de lo que estamos hablando en esta jornada la responsabilidad del estado por estos mismos hechos iría por otra vía por ejemplo la corte penal internacional y ahí tenemos algún asunto como el de gambia contra miamar en sede de la corte internacional de justicia para depurar responsabilidades del estado no responsabilidades individuales pero aquí hablamos de responsabilidad individual una responsabilidad individual respecto de mayores de edad tiene que ser personas mayores de 18 años y por supuesto presentes en la fase del juicio oral en territorio en territorio de países bajos es decir en la sede de la corte en la haya si no está en la fase oral no caben juicios en rebeldía por tanto no podría iniciarse esta fase el texto del tratado recoge la responsabilidad de quienes cometen los actos incluso aunque actúen siguiendo las instrucciones de un superior jerárquico la responsabilidad del superior jerárquico por hechos cometidos por sus subordinados y particularmente relevante es el artículo 27 que habla de la responsabilidad frente a la corte de jefes de estado jefes de gobierno ministros de asuntos exteriores incluso en ejercicio de tal manera que el artículo 27 del tratado despoja de la inmunidad a estas personas el artículo 27 y el artículo 98 son dos artículos que han protagonizado bueno pues un sonoro debate en torno a la puesta en práctica de la corte penal internacional no voy a tratar yo esto excesivamente entre otras cosas porque probablemente lo vaya a hacer la profesora Escobar en relación con la crisis de Ucrania y la posibilidad de juiciar a Putin y además bueno teniendo en cuenta que la profesora Escobar ha sido relatora de la comisión de derecho internacional en el tema de la inmunidad jurisdicción penal de ciertos órganos del estado no voy a venir yo aquí a abordar un tema en el que la especialista bueno pues va a intervenir de manera inmediata modos de activación de la competencia de la corte penal internacional cómo llegan los asuntos a la corte penal internacional bueno pues son esencialmente tres vías estados parte fiscal de oficio y consejo de seguridad me voy a centrar primero en estados parte y fiscal de oficio porque cuando esto es así para que la corte pueda llegar a ser competente es imprescindible que sean parte en el tratado o bien el estado de nacionalidad del autor o el estado en el que los hechos se cometen si no son parte al menos uno de estos dos la corte no será competente para conocer de la situación esto es algo que no se produce cuando es el consejo de seguridad quien activa el procedimiento porque en tal caso es irrelevante quien es parte o quien no lo es cuál es la práctica hasta el momento bueno pues tenemos situaciones que han sido remitidas por estados parte situaciones que podríamos decir de autorremisiones es decir es el propio estado el que le remite a la corte la situación corte investiga lo que está ocurriendo en mi territorio son autorremisiones que en principio es algo que no parecía que entraba dentro de las posibilidades no en hipótesis iba a ser esa la opción pero es lo que se ha dado por ejemplo en Uganda República Democrática del Congo República Centroafricana Mali o Palestina esta ha sido una opción discutida criticada puesta en cuestión porque se dice bueno realmente estos estados están actuando conforme al principio de complementariedad no están haciendo dejación de una función que es la de enjuiciar los hechos que ocurren en su territorio no estarán intentando manipular a la corte políticamente en fin bueno estas posibilidades están ahí puede ocurrir pero yo soy firme defensora de esta opción en manos de la corte está el no dejarse manipular junto a la remisión propia por el estado en el que ocurren en los hechos tenemos situaciones de remisiones que podríamos denominar colectivas o como la propia profesora Escobar ha denominado remisiones en interés de la comunidad internacional tal podría ser el caso evidente de Ucrania en marzo de 2022 en el que una serie de estados le han pedido a la corte le han remitido la situación a la corte para que sea la corte quien investigue lo que está ocurriendo en el territorio de esta manera el fiscal se evita la necesidad de solicitar la autorización a la sala de cuestiones preliminares no sigo con esta cuestión porque de nuevo la profesora Escobar lo abordará posibilidad de activación por el fiscal de oficio bien eso también ha tenido lugar en los casos de Costa de Marfil Kenia Georgia Burundia Afganistán Filipinas Myanmar Bangladesh el fiscal necesita para poder abrir definitivamente la investigación que la sala de cuestiones preliminares así se lo permita y esto es algo que se incluyó en el estatuto con la idea de evitar bueno pues que un supuesto fiscal díscolo llevar a cabo investigaciones políticamente interesadas junto con estas dos opciones fiscal de oficio y esta dos parte nos quedaría la opción del consejo de seguridad es decir que el consejo de seguridad sobre la base de una resolución adoptada con fundamento jurídico en el capítulo 7 le pida a la corte que investigue algo la corte podrá analizar si hay base suficiente o no no le obliga a ello pero la corte estaría habilitada para llevar a cabo una investigación con independencia de que los estados directamente implicados o interesados no sean parte en el tratado bien esto es algo que ha ocurrido en dos situaciones en la situación de Sudán y en la situación de Libia es una opción que yo desde luego considero una opción francamente positiva esta facultad que tiene el consejo de seguridad si acaso creo que el consejo de seguridad no se tiene que limitar a remitir la situación sino debe acompañarle a la corte en este proceso acompañarle en qué sentido pues en el sentido de que si los estados destinatarios de la resolución como está ocurriendo con Libia y como está ocurriendo con Sudán sobre todo con Sudán no está cooperando con la corte penal internacional y el consejo de seguridad está siendo informado de manera reiterada de la falta de colaboración en fin el consejo de seguridad podría adoptar medidas con la idea de obligar a esos estados a que lleven a cabo esa tarea de colaboración no es fácil pero desde luego el consejo de seguridad tampoco es que está colaborando en exceso esta es la vertiente positiva desde mi punto de vista de los poderes del consejo de seguridad si se quiere la vertiente a mi juicio negativa si es un punto que ensombrece el estatuto de la corte penal internacional desde luego sería la capacidad que tiene de bloquear la corte penal internacional el consejo de seguridad es el artículo 16 del estatuto dos matices bueno este es un punto oscuro desde mi punto de vista del estatuto hubo que ceder y bueno pero de nuevo vuelvo a la perspectiva si tomamos la perspectiva inicial de este artículo que aparecía en el artículo 23 del proyecto aprobado por la comisión de derecho internacional sobre corte penal internacional hombre pues el resultado es mucho mejor del punto del que se partía aquí el presupuesto de partida es que la corte es competente aunque se trate de una situación de la que se está ocupando el consejo de seguridad aquí es necesario la aprobación de una resolución de bloqueo de paralización por parte del consejo de seguridad es decir aquí si el consejo de seguridad uno de sus miembros veta la resolución de bloqueo de paralización la resolución no se aprueba por tanto no hay bloqueo en este sentido aquí el veto ejerce efectos positivos el bloqueo que tiene una duración pues tiene una duración de 12 meses y para continuar el bloqueo hay que aprobar una nueva resolución de nuevo con lo cual es verdad también que esa renovación puede ser sin límite es decir no tiene límite pese a que por ejemplo España en la conferencia internacional pretendió que tuviera una duración máxima de 24 meses bien esta es una disposición que se puso en práctica nada más ponerse en práctica nada más entrar en vigor el texto del tratado con las resoluciones 1422 y 1487 que a mi juicio supuso un bloqueo preventivo de la corte penal internacional antes siquiera de que prácticamente se hubiera constituido termino porque ya sé que no me queda tiempo la sanción simplemente es más propio de los penalistas pero simplemente dejar constancia que la sanción es la pena privativa de libertad quedó excluida la pena capital en fin como no podía ser de otra manera pero los estados que tienen en su legislación esta pena se encargaron muy bien de decir que aceptaban esto para la corte penal internacional pero que no suponía en ningún caso la renuncia a su pena de muerte en su propia legislación nacional y de hecho así queda constancia en el artículo 80 del estatuto una pena privativa de libertad que tiene la mínima no está establecida la máxima es de 30 años y en supuestos excepcionalmente graves cabe la cadena perpetua y junto a esta pena como medida complementaria estarían las de carácter económico la multa y el decomiso de productos bienes y haberes obtenidos directa o indirectamente como consecuencia del crimen hasta el momento si no me equivoco hay cuatro sentencias que rondan entre los nueve años de prisión hasta los 25 años donde se ejecuta la pena en el territorio de los estados que voluntariamente hayan aceptado recibir a los condenados en su territorio hay más de 15 estados que así así lo han hecho concluyo ya con un balance final que diría yo bueno pues la corte penal internacional es una institución sin precedentes una institución que sigue siendo tan necesaria y tan importante como cuando se creó se le critica mucho yo misma he sido muy crítica con la corte porque bueno 20 años de actividad podemos decir bueno los resultados son un poco pobres pero claro todo hay que mirarlo en perspectiva de nuevo es que la tarea que tiene la corte ante sí es una tarea ingente es que las investigaciones y los procesos son muy complejos pero es que además la corte penal internacional necesita de la cooperación necesita de la cooperación de los estados parte y necesita de la cooperación del consejo de seguridad al menos cuando ha sido el propio consejo de seguridad quien le ha remitido la situación la corte no puede sola por otra parte lo decía en mis cien internacional en el vigésimo aniversario de la corte penal internacional la corte debe de huir de en ocasiones de lo que pudieran parecer dobles raseros la respuesta de de no investigar los crímenes de Berra cometidos por las o presuntamente cometidos por las fuerzas británicas en Irak bueno pues ha sido objeto de críticas es verdad que lo que se está haciendo en realidad es darle la oportunidad a los tribunales británicos de enjuiciar esos hechos sobre la base del principio de complementariedad quizá más discutida mucho más discutida mucho más polémica y desde luego mucho más crítica para mí es la decisión que se adoptó inicialmente en relación con Afganistán diciendo que la investigación de los hechos ocurridos allí pues que no redundaban en interés de la justicia pues porque había transcurrido mucho tiempo porque no se tenían suficientes medios económicos en fin menos mal que la sala de apelación revocó la decisión y en fin el camino está abierto aunque el fiscal ya apuntó que iba a limitar también las investigaciones que no iba a ir en dirección de los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos ni los miembros de la CIA que pudieran haber cometido estos crímenes la Corte Penal Internacional tiene que seleccionar tiene que seleccionar situaciones y tiene que seleccionar casos la Corte no puede llegar a enjuiciar todos los crímenes internacionales que se producen a lo largo y ancho del planeta y tiene que hacer una selección yo creo que pedagógica una selección bien hecha para que no sea acusada como decía antes de doble rasero o no sea sospechosa de doble rasero y con esto doy las gracias por la atención y disculpen la rapidez con la que he querido abordar pues esos elementos clave que considero fundamentales de la Corte Penal Internacional muchas gracias muchas gracias a continuación recibimos en este momento aquí aquí quería recibir a la profesora Concepción Escobar que como indico es la directora del Centro de Estudios de Derecho Internacional de Cruz Roja y que nos va a hablar del estudio de caso de Ucrania que presente en este contexto de justicia penal internacional reviste un interés indudable para todos los asistentes pues muchas gracias buenos días bueno pues buenos días a todos otra vez aunque ya les saludé esta mañana en la inauguración del seminario ahora lo hago ya presencialmente desde Cruz Roja desde la sede de Cruz Roja y voy a intentar explicar en un plazo razonable el caso de Ucrania efectivamente yo creo que el caso de Ucrania representa un elemento de una gran importancia desde la perspectiva de la evolución no solamente de la Corte Penal Internacional sino de la evolución del modelo de justicia penal internacional porque en torno al mismo se han planteado multitud de cuestiones relativas al funcionamiento de la Corte a los medios a las formas de atribución de competencia a la Corte etcétera pero también se han planteado problemas no menores relacionados con la cooperación con la Corte Penal Internacional a las técnicas para llevar a cabo investigaciones por parte de la Corte y por último se ha planteado un problema que como señalaba esta mañana el señor Ruiz Jarabo afortunadamente ha quedado solventado que era la posibilidad de que de alguna manera se entrara en colisión entre jurisdicciones y que pudieran romper con el principio de universalidad y de primacía luego volveré sobre ello para no excederme excesivamente en el tiempo que me corresponde voy a centrarme fundamentalmente en estas tres cuestiones en primer lugar reconocimiento de la competencia y activación de la jurisdicción de la Corte en segundo lugar el tema de la cooperación con la Corte y la incidencia que ello tiene en los métodos de investigación y por último me referiré al tema de la universalidad y si queremos de la relación de la Corte con otros tribunales comenzando por el primero bueno el caso de Ucrania es un caso muy peculiar como acaba de señalar la profesora Boyo en realidad hay varias vías de activar la jurisdicción de reconocer la competencia de la Corte como regla básica la competencia de la Corte se reconoce mediante la ratificación o la adhesión al tratado es decir la prestación del consentimiento al tratado en segundo lugar se le atribuye directamente competencia a la Corte por el Consejo de Seguridad cuando adopta una resolución por la cual envía un asunto a la Corte y le pide que lleve a cabo el ejercicio que ejerza su jurisdicción pero además hay otra fórmula específica que está prevista expresamente en el Estatuto de Roma que es la posibilidad de que un Estado no ratifique el Estatuto es decir no reconozca la competencia general de la Corte Penal Internacional pero sin embargo sí la reconozca para un caso concreto bueno este ha sido precisamente el caso de Ucrania Ucrania no es como saben ustedes el conflicto armado es un conflicto que se está desarrollando en territorio en territorio ucraniano como consecuencia de la invasión de Rusia el 24 de febrero del año pasado pero no está tan claro que ese conflicto que ahora es un conflicto armado internacional sin ningún género de duda no está tan claro que no existiese con anterioridad puesto que había un conflicto armado interno pero internacionalizado a partir de la anexión de Crimea y también como consecuencia de la guerra en el Donbass bueno como consecuencia de esa situación previa es decir la anexión de Crimea y luego la revolución de Maidán que se produce un año después Ucrania que no ratifica el estatuto de Roma tenía y sigue teniendo serios problemas para poder ratificar el estatuto de Roma sin embargo quiere que la corte pueda llegar a ejercer algún tipo de competencia sobre los crímenes de competencia de la corte valga la redundancia que se están produciendo en territorio ucraniano y para ello utiliza esa potestad que le otorga el estatuto de Roma que es reconocer la competencia de la corte para un caso concreto mejor dicho para una situación concreta lo hace sobre la base de dos resoluciones de dos comunicaciones de dos notas diplomáticas dos comunicaciones que se mandan desde las autoridades ucranianas a la corte pero que previamente o que reflejan si quieren ustedes decisiones que habían sido tomadas resoluciones que habían sido aprobadas previamente por la RADA por el parlamento ucraniano son dos resoluciones de dos mil trece y de dos mil catorce perdón de dos mil catorce y dos mil quince en la de dos mil catorce simplemente se le pide a la corte que ejerza su jurisdicción se reconoce la competencia de la corte para ejercer su jurisdicción respecto de los crímenes que se hayan cometido en territorio ucraniano a partir de noviembre creo recordar de dos mil de dos mil trece en el caso de sin la especificación muy clara respecto de categorías de crímenes en la resolución de la RADA de dos mil catorce se da un paso más y lo que hace la RADA y posteriormente comunican las autoridades ucranianas a la corte es que se reconoce la competencia de la corte para ejercer su competencia para enjuiciar los crímenes que se hayan podido cometer en territorio ucraniano a partir de febrero de dos mil catorce ya saben ustedes la revolución del Maidán y todos los elementos que se generan posteriormente pero ahora la vincula específicamente habla solamente de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad pero la vincula exclusivamente a los crímenes que hayan sido cometidos por los altos funcionarios por militares rusos y por los grupos terroristas en terminología de la rada que están operando en el Donbass estas dos declaraciones son muy similares en su contenido con la diferencia subjetiva que se incorporan en el de 2015 y son la base en realidad para que posteriormente la corte penal internacional haya podido ejercer su competencia evidentemente la pretensión que tenían las autoridades ucranianas y sobre todo la rada era que única y exclusivamente se pudieran juiciar aquellas personas que habían cometido un crimen de aquellos militares rusos o nacionales ucranianos colaboracionistas y que estaban participando en la guerra civil que se venía desarrollando en el Donbass que solamente se pudiera enjuiciar a estas personas sin ningún tipo de limitación sin que pudiese extenderse por decirlo de alguna manera a las autoridades a los nacionales ucranianos como pueden comprender esta pretensión es una pretensión que ha hecho agua porque la corte no puede admitir la limitación por razón de la nacionalidad de las personas o por razón de quienes hayan cometido los crímenes por consiguiente la corte ha aceptado y la presidencia así lo ha dicho en una declaración el año pasado la corte ha aceptado esa competencia pero respecto de todos aquellos crímenes que se hayan cometido en territorio ucraniano a partir de noviembre de 2013 lo que incluye los hechos relacionados con la invasión y anexión de Crimea los hechos relacionados con la guerra en el Donbass y en el momento actual también los hechos que se han producido posteriormente a la invasión rusa y que se siguen pronunciando este es un supuesto muy peculiar porque hasta el momento Ucrania es el único país que ha ejercido esta competencia como les decía Ucrania no ha ratificado es la crítica que se le formula constantemente desde distintos foros incluso por parte de estados aliados de estados amigos que están prestando su apoyo a Ucrania en el sentido de que sería bastante más razonable que ratificaran el estatuto y que por tanto se rompiera definitivamente esa duda de reconocimiento solo parcial de la legitimidad de la Corte Penal Internacional pero sea como fuere es la situación en la que nos encontramos el reconocimiento de la competencia de la Corte por parte de Ucrania abría la vía a que la Corte pudiera insisto y quiero poner el énfasis aquí que pudiera llevar a cabo o pudiese iniciar el ejercicio de su investigación pero la atribución de competencia a la Corte como antes señalaba la profesora Boyo no es requisito es requisito necesario pero no es requisito suficiente para que la Corte ejerza su jurisdicción porque la Corte no tiene capacidad para actuar motu propio salvo en el supuesto excepcionalísimo de la actuación propio motu del fiscal que plantea que sí está prevista en el estatuto pero con carácter general la Corte no puede iniciar una investigación por sí misma ni puede ejercer la jurisdicción por su decisión unilateral para que la Corte pueda ejercer su jurisdicción necesitamos que se ponga en marcha un mecanismo de activación de los tres mecanismos de activación a los que se ha referido antes la profesora Boyo es evidente que hay uno que no es operativo que no resultaba posible que pudiese entrar en funcionamiento que es el caso de la remisión de una situación por parte del Consejo de Seguridad porque como ustedes pueden imaginar Rusia ni siquiera se ha llegado a plantear Rusia habría ejercido automáticamente el derecho de veto y por tanto esa propuesta habría fracasado desde un primer momento las dos posibilidades por tanto que quedaban las dos vías de activación de la jurisdicción de la corte era que un estado cualquiera estado parte en el estatuto de Roma remitiera el asunto al fiscal y le pidiera al fiscal que iniciase la investigación la otra que el fiscal actuara propio modo bueno pues nos encontramos con una situación muy peculiar Ucrania ha reconocido la competencia de la corte pero no es parte en el estatuto de Roma por consiguiente tenía completamente vetada la posibilidad de ser ella quien remitiese el asunto a la a la corte sin embargo curiosamente y de nuevo digo curiosamente porque el caso de de Ucrania es un laboratorio perfecto para examinar el ejercicio de la jurisdicción por la corte al menos hasta ahora veremos qué pasa en el futuro pero hasta ahora es un laboratorio perfecto curiosamente se han puesto en marcha los dos mecanismos de la siguiente manera como la corte tenía competencia de manera general lo que sí podía hacer el fiscal sin necesidad de que se activase la jurisdicción porque no es una investigación en sentido estricto lo que sí podía hacer era llevar a cabo un examen preliminar realiza un examen preliminar lleva a cabo estudios recopila información analiza las comunicaciones que han llegado de particulares de estados de organizaciones no gubernamentales a la corte y sobre esa base concluye si puede haber o no puede haber una situación de crímenes que podrían justificar la competencia de la corte bueno esa tarea ya se hizo en la corte esa tarea ya se hizo empezó en 2014 y terminó en 2020 en 2020 la fiscal Benzuda que estaba en aquel momento en ejercicio del cargo ya comunicó que efectivamente se había cerrado el estudio preliminar que ese estudio preliminar había demostrado que había que se estaban cometiendo actos que podrían ser calificados como crímenes de competencia de la corte y que por tanto podría pedirle a la sala de cuestiones preliminares que le autorizase a llevar a cabo la investigación y que por esa vía la sala de cuestiones preliminares junto con la petición del fiscal generasen la activación de la jurisdicción de la corte bueno esto no sucedió en ningún momento no sucedió en ningún momento bueno por distintos motivos que no voy a no voy a entrar a plantear ahora entre otros porque había un problema también político de fondo pero el 24 de febrero del año pasado se produce la invasión de Ucrania por parte de Rusia y solo tres días después el día 27 de febrero automáticamente el fiscal en una rueda de prensa hace una declaración en la que informa de que su intención es sobre la base de ese estudio preliminar que ya estaba cerrado y que concluía que sí podría haber crímenes de competencia de la corte sobre la base de ese estudio preliminar tenía intención de pedir a la sala de cuestiones preliminares competencia para actuar eso hubiese supuesto evidentemente poner en marcha un procedimiento que está expresamente previsto en el estatuto que es un procedimiento relativamente largo relativamente engorroso porque se tienen que celebrar varias vistas etcétera y eso habría implicado lógicamente que la investigación como tal el ejercicio de la jurisdicción se habría ralentizado enormemente y probablemente no habría sido posible que se pusiese en marcha antes de finales del otoño del año pasado pero el mecanismo estaba ahí y el fiscal tenía preparada la comunicación para que se le concediese la autorización curiosamente en su declaración pública el fiscal recuerda que nada impide que él tiene esa competencia pero que nada impide que cualquier estado o parte presente remita la situación a la corte y le pide al fiscal que investigue y recuerda que en ese caso no sería necesario llevar a cabo todo el procedimiento ante la sala de cuestiones preliminares bueno pues el 1 de marzo del año del año pasado es decir unos días después de la declaración del fiscal lo que nos tendría que hacer pensar el 1 de marzo Lituania comunica al fiscal que en su condición de estado o parte pide que el fiscal comience la investigación sobre esta situación bueno paralelamente en realidad Lituania fue el primero de los estados paralelamente se inicia un procedimiento en la haya un procedimiento en términos diplomáticos se inicia un procedimiento en la haya en virtud del cual lo que se se lleva a cabo es una suerte de concertación entre estados partes en el estatuto para que esos estados remitan el asunto al fiscal bueno hasta la fecha les estoy hablando de memoria porque ayer no tuve tiempo de mirar la última situación pero salvo error por mi parte hasta el momento son 42 los estados que le han pedido a la a la corte penal internacional estados partes que investigue entre ellos España que sucede que teniendo esto en cuenta automáticamente la jurisdicción se ha comenzado a ejercer y a mediados de marzo ya se habían desplegado algunos equipos de investigación en Ucrania bueno la competencia de la corte estaba clara la jurisdicción se activó y a partir de ese momento se plantea el tema de de qué crímenes se pueden qué crímenes se pueden juzgar y de cómo llevar a cabo la investigación y a quién a qué crímenes se pueden investigar y a quién se puede juzgar bueno respecto de la investigación que es la segunda cuestión a la que me quería referir la corte penal internacional el fiscal ha investigado en situaciones de violencia en situaciones en las que hay más o menos abierto un conflicto armado pero nunca ha llevado a cabo una investigación en un contexto como el que se está produciendo en Ucrania con la participación clara de dos estados me refiero a la participación en el conflicto armado de dos estados quizá Bielorrusia tres con un apoyo muy amplio a Ucrania por parte de otros estados que algunos de ellos pidieron a la corte que investigara y en una situación de conflicto armado en la que desde el primer momento se puso de manifiesto que se estaban cometiendo gravísimos crímenes de guerra y se estaban cometiendo también graves crímenes de lesa humanidad pero además Rusia puso sobre el tablero sobre la mesa la cuestión del genocidio haciendo una declaración por la que afirmaba que era que su actuación la famosa operación militar especial se justificaba como una reacción a las prácticas y a las actividades ucranianas que podían ser calificadas como de actos genocidas contra la población de origen ruso o prorrusa en Ucrania bueno eso en que se ha traducido en que la la investigación de los hechos se ha se ha convertido en algo enormemente complicado se ha convertido en algo muy complicado porque se están investigando hechos que pueden ser constitutivos de crímenes de guerra de crímenes de lesa humanidad pero también de crímenes de genocidio y por consiguiente la las tareas a desarrollar son ingentes en segundo lugar se está produciendo una investigación en un contexto armado con gran falta de seguridad aunque hay mucha información y hay muchos actos documentados documentar firmemente los actos validar calificar o validar las pruebas piensen que muchas de las pruebas que se están obteniendo son información que se está obteniendo vía satélite genera muchos problemas y además hay una tercera cuestión que está igualmente sobre la mesa que es el hecho de que no solamente la corte penal internacional está investigando este caso sino que hay otras instituciones y sobre todo tribunales nacionales que están ejerciendo también su competencia sobre esta cuestión la están ejerciendo por supuesto Rusia perdón por supuesto Ucrania pero también hay casos abiertos en Alemania en Suecia en España la Fiscalía General del Estado anunció que se iba a llevar a cabo una investigación posteriormente ya no ha habido noticias al respecto pero hay más países en los que se están llevando a cabo investigaciones eso se ha traducido en una y hay investigaciones que se están llevando a cabo por órganos que no son órganos jurisdiccionales no son ni jueces instructores ni fiscales pero que tienen un alto grado de fiabilidad por ejemplo el informe que ha llevado a cabo la Comisión Internacional de Expertos nombrados por la OSCE que se desplazó inmediatamente a territorio ucraniano en la primavera del año del año pasado o las investigaciones que están llevando a cabo la Comisión Internacional de Investigación Independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas esto está obligando a poner en marcha nuevas nuevos mecanismos de cooperación y creo que también merece ser destacado simplemente me voy a referir a algunos pero por supuesto no puedo ser exhaustiva la Unión Europea ha modificado su normativa sobre la obtención custodia y verificación de pruebas en el marco de Eurojust y de la Fiscalía Europea se han creado un equipo conjunto de investigación en el que bajo la cobertura del derecho de la Unión Europea en el que participa también Ucrania participan todos los estados bálticos Polonia y Ucrania y al que se ha sumado mediante un acuerdo la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional y además se han puesto en marcha programas de cooperación de muy distinto nivel entre distintos estados España tiene desplegado forenses en el territorio por ejemplo con esto que quiero poner de manifiesto que también en este ámbito el caso de Ucrania es un laboratorio para la Corte Penal Internacional vamos a ver qué sucede con todos estos mecanismos de cooperación pero evidentemente lo que pase con la cooperación de los estados y de las organizaciones internacionales con Ucrania va a ser algo muy relevante para el futuro de la Corte Penal Internacional y por último quiero llegar al tema de qué podemos juzgar qué puede juzgar la Corte a quién puede juzgar y qué pasa con otros tribunales que ese es un tema que antes ha suscitado también la profesora Boyo evidentemente la Corte el que la Corte esté ejerciendo su jurisdicción no priva en absoluto de jurisdicción al resto de los estados que en virtud de normas nacionales puedan ejercerla también en relación con Ucrania se está produciendo hay unos contactos muy estrechos entre las autoridades la Fiscalía Ucraniana y la Corte Penal Internacional en principio para preservar el principio de complementariedad pero veremos a ver qué pasa en el futuro pero hay un problema especial que se ha planteado en relación con el caso de Ucrania y su relación con el principio de universalidad que es el siguiente la Corte Penal Internacional tiene competencia como antes señalaba la profesora Boyo para entender sobre cuatro casos cuatro categorías de crímenes diferentes crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad crímenes de genocidio y agresión respecto de los tres primeros Ucrania ha reconocido la competencia de la Corte pero no ha reconocido la competencia de la Corte respecto del crimen de agresión no puede hacerlo además por una serie de elementos técnicos que están previstos en el estatuto y además la atribución de competencia y la activación de la competencia de la Corte en relación con el crimen de agresión requeriría unas reglas especiales por tanto la Corte nunca va a poder entrar en relación con el crimen de agresión lo que no quiere decir que no pueda enjuiciar el resto de los crímenes esto ha planteado fundamentalmente el siguiente problema que a mi modo de ver es un falso problema pero que está en la prensa y está en el debate político fundamentalmente a veces también desgraciadamente en el debate jurídico y judicial que es el siguiente bueno para qué sirve la Corte si no va a poder juzgar a Putin como tampoco va a poder juzgar a otros jerarcas yo simplemente llamo la atención sobre el hecho de que las grandes crisis por las que ha pasado la Corte Penal Internacional fundamentalmente en relación con África ha sido por la intención de juzgar a jefes de Estado en ejercicio sin suficiente apoyo y sin suficiente fundamentación de base de investigación pero dejando eso al margen bueno el que la Corte no pueda juzgar a Putin sinceramente creo que es relevante pero es una cuestión menor es una cuestión menor porque tiene capacidad para juzgar a otras personas es más no es verdad que no pueda llegar a juzgar a Putin si puede llegar a juzgar al presidente Putin no por el crimen de agresión pero si se pudiese demostrar y el fiscal Khan fuese capaz de montar un caso en virtud del cual se demostrase que es el autor intelectual de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad o presuntos crímenes de genocidio que se han cometido en Ucrania o que ha participado a título de cómplice o a título de cooperador necesario en esos crímenes la corte tendría competencia sin ningún tipo de problema por tanto no es verdad que la corte no pueda juzgar a Putin no puede juzgarle ahora por otro motivo distinto y es el tema de no de la inmunidad porque ante la corte penal internacional no se reconocen las inmunidades ni siquiera para los jefes de estado lo que pasa es que nadie le va a entregar y por consiguiente como la corte no puede juzgar en ausencia es obvio que no va a poderle juzgar pero claro el tema del crimen de agresión tiene tal fuerza política y tiene tal capacidad para poner en marcha lo que se llama la movilización de la vergüenza que desde un primer momento se suscitó la posibilidad de crear un tribunal de agresión para juzgar los crímenes en Ucrania bueno como ya señalaba es una iniciativa que parte de un grupo privado con apoyo de Ucrania que toma inmediatamente Ucrania que es quien la apoya junto con los bálticos y Polonia pero que no ha tenido ningún recorrido no ha tenido ningún recorrido hasta hasta hace dos semanas había dudas sobre qué haría o no haría Ucrania si lo pediría formalmente o no yo creo que después como ya señalado antes en la inauguración el señor Ruiz Jarabo no lo han hecho evidentemente porque no iban a tener apoyo pero es que la creación de ese tribunal plantea muchos problemas planteaba el primer problema que planteaba ya lo señaló esta mañana en la inauguración el señor Ruiz Jarabo el tema de la universalidad el segundo problema si tenemos un tribunal internacional de ámbito universal crear un tribunal especial solo para juzgar a los líderes puesto que el crimen de agresión es un crimen de líderes con un fuerte componente perdón político planteaba muchos problemas segundo problema cómo juzgar cómo constituir ese tribunal quién tendría competencia para crear ese tribunal el consejo de seguridad no lo va a hacer era obvio la asamblea general tiene competencia más que discutible tercer problema que que se planteaba donde se constituiría ese tribunal y qué naturaleza tendría la propuesta con la que estaban jugando los proponentes de esta de esta fórmula y Ucrania era un tribunal mixto que es híbrido que se constituiría dentro dentro de la jurisdicción ucraniana lo que habría sido el primer caso en la historia en que se constituyese un tribunal híbrido dentro de la jurisdicción de un estado para juzgar básica única y exclusivamente a extranjeros que además estaban en posición de liderazgo político pero es que además había otro problema y es que de acuerdo con la con la legislación ucraniana el crimen de genocidio no es un crimen de líderes se define de una manera muy parecida a la de un crimen de guerra y por tanto perdón el crimen de agresión se define de una manera muy parecida a la del crimen de guerra y por tanto habría generado un problema importantísimo de distribución de competencias y la última cuestión para qué crear este tribunal es que se pensaba acaso que Putin y los altos jerarcas rusos iban a ser entregados a este tribunal constituido en la jurisdicción ucraniana no pero los proponentes estaban pensando en un modelo de tribunal que podría juzgar en ausencia copiando el modelo que se había establecido ya en su día para el tribunal del Líbano para juzgar los actos vinculados con el asesinato del expresidente Hariri y eso también planteaba muchos problemas el tribunal especial para el Líbano es el único tribunal internacional que puedo juzgar en ausencia y eso ha determinado que sea enormemente complicado el ejercicio de su función y que en cualquier caso sea un tribunal que ha demostrado ser enormemente ineficaz y que ha trabajado sin ningún tipo de cooperación de la comunidad internacional bueno lo dejo aquí porque creo que he hablado mucho más del tiempo que me correspondía media hora más perdón 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 bueno muchísimas gracias por la atención y un poquito hacemos preguntas muy bien pues muchas gracias muchas gracias a todos los participantes como vamos muy muy mal de tiempo estoy viendo un poco si vamos a hacer una pausa antes me gustaría bueno pues hacer un poquito de recapitulación creo que la materia ha sido de un interés indudable para todos hemos visto un poco la génesis de la justicia internacional a partir de los tribunales del delito del tratado de Versalles para después dar paso a Nuremberg al gran olvidar el tribunal de Tokio hemos visto la génesis de los tribunales ad hoc hemos visto la génesis de la corte penal internacional su sistema de funcionamiento los crímenes incluidos la competencia temporal sus petos procedimentales hemos llegado al caso actual de Ucrania que creo que obviamente es un poco lo que además en estas fechas de víspera de aniversario nos ha ocupado nos está ocupando todos los titulares y está está en boca de todos y las hipótesis sobre los posibles enjuiciamientos en este conflicto sin perder de vista naturalmente la vocación universal que tiene la corte penal y aunque esté ocupando titulares no podemos dejar de lado todos los demás conflictos y todas las demás situaciones que estamos analizando a día de hoy muchas gracias he visto que no hay preguntas si me gustaría contar un poco a cualquiera de los ponentes ¿qué futuro ven a la justicia internacional en este día de hoy en este tiempo convulso en este tiempo donde los acuerdos internacionales cada vez se ven más distantes donde cada vez vemos un poco más complicado el llegar a consensos y el llegar a ningún tipo de conclusión ¿qué futuro ven a la justicia penal internacional a día de hoy bien por la corte penal o bien por cualquier otra vía de la que planteamos? Muchas gracias Bueno yo creo que sí que estamos en una situación muy difícil la crisis de Ucrania ha sido vista como un mecanismo de revulsivo para reforzar el derecho internacional y estamos justamente en la posición contraria se está produciendo una profunda crisis respecto de que afecta directamente al derecho internacional ¿qué futuro tiene la justicia penal internacional? Yo creo que tiene el mismo futuro aquí no ha habido cambios ni va a haber cambios tiene el mismo futuro que probablemente tenía antes de la invasión de Ucrania probablemente probablemente un poquito mejor un poquito mejor en el sentido de que bueno por razones políticas o X llamemos las que queramos lo que sí es cierto es que se ha producido una ampliación del apoyo de la comunidad internacional a la corte se han explorado otras vías de ejercicio de la jurisdicción y otras vías de cooperación judicial internacional en materia penal que no estaban que existían pero que no estaban sobre la mesa antes de Ucrania y yo creo que además el caso de Ucrania pero hay otros casos en que no es así pero el caso de Ucrania yo creo que que tiene la virtualidad de que ha llamado la atención sobre algo que yo siempre he intentado defender y que desgraciadamente creo que sin demasiado éxito y es que cuando hablamos de justicia penal internacional no estamos hablando de tribunales penales internacionales estamos hablando de un modelo mixto un modelo basado en normas de derecho internacional que define los tipos penales que establece la sanción los comportamientos a castigar pero que permite una interacción de distintos órganos jurisdiccionales y de distintas vías de acción y eso yo creo que en el caso de Ucrania se está viendo no sé con cuánto éxito vamos a ver qué pasa en el futuro pero yo creo que es un caso bastante importante es decir se ha demostrado que la corte no puede hacerlo todo que la corte necesita que haya otros tribunales que también actúen fundamentalmente tribunales nacionales y por otro lado bueno se ha puesto de manifiesto que los estados pueden cooperar para proteger intereses de la comunidad internacional por vía penal entonces bueno desde esa perspectiva creo que podemos ser un poquito un poquito optimistas si es verdad que bueno antes la profesora Boyo hacía referencia al tema de Afganistán el tema de Afganistán es una situación especialmente complicada pero empieza a haber respuesta en el tema de Afganistán la corte ha demostrado que no es un sistema para sancionar sin más es decir que también cumple una función preventiva esa idea de que quien se ha acusado automáticamente ya está condenado se ha demostrado que es falsa es decir hay elementos que me parece que son positivos que tenga éxito o no depende de la cooperación de los estados y de la voluntad de los estados por tanto veremos a ver que pasa muchas gracias me temo que nos hemos excedido sobradamente del tiempo vamos a dar una pausa de cinco minutos y nos incorporamos pues a a la una y diez muchas gracias a todos gracias gracias a todos bueno pues vamos a dar comienzo a la tercera de las mesas como les señalaba esta mañana hemos ido viendo el tema de una manera escalonada primero el proceso de codificación después la respuesta de la comunidad internacional y ahora vamos a ver la cuestión de cómo ha respondido la comunidad los estados lo interno y sobre todo qué está pasando con ese sistema integrado de justicia penal internacional al que antes les hacía referencia y cuál es la respuesta de los sistemas nacionales para participar en esta en esta mesa tenemos a tres expertos en la materia que voy a presentar ahora de manera breve y luego les iré dando la palabra a cada uno de ellos el primero es don Fernando Piñateli es don Fernando Piñateli Meca don Fernando Piñateli Meca es doctor en derecho con una tesis extraordinaria sobre los precisamente los crímenes de competencia de la corte y su adaptación al sistema nacional ha desempeñado múltiples funciones en el seno del servicio jurídico jurídico militar español en la actualidad es magistrado de la sala quinta del tribunal supremo y yo quiero destacar algo que me parece muy importante Fernando Piñateli fue miembro de ese equipo que se formó en España para preparar la conferencia de Roma fue miembro de la delegación española en Roma y después ha seguido participando en los en las distintas grupos de trabajo y delegaciones que se han organizado en nuestro país para seguir el desarrollo del estatuto y para participar en la asamblea de estados partes En segundo lugar tendremos también el honor de tener con nosotros a Francisco Jiménez García Francisco Jiménez Paco para los amigos es catedrático de derecho internacional público en la universidad Rey Juan Carlos desde muy pronto orientó su investigación hacia temas esenciales del derecho internacional se ocupó de cuestiones relacionadas con por lo que ahora nos interesa de la inmunidad de la jurisdicción universal la protección de valores y es autor de un libro muy reciente que tuvo la amabilidad de mandarme el año pasado y que he leído con mucho gusto sobre cuestiones centrales del derecho internacional es un gran especialista en jurisdicción universal y por tanto su aportación es también muy importante y por último tenemos a Fernando Valgarijo Fernando Valgarijo es profesor contratado doctor de derecho internacional público en la universidad nacional de educación a distancia también ha desarrollado su actividad investigadora principal en el contexto de la corte penal internacional realizó una tesis extraordinaria que tuve el honor de dirigir sobre la cooperación pero sobre las víctimas y la atención a las víctimas en el marco de los tribunales penales internacionales y de manera especial también en la corte penal internacional y posteriormente ha seguido trabajando en cuestiones directamente vinculadas con la cooperación judicial en materia penal Fernando Val fue un colaborador del ministerio de asuntos exteriores de la asesoría jurídica internacional durante varios años ocupándose de los temas relacionados con la corte penal internacional y en especial preparando los trabajos que condujeron a la revisión del estatuto de Roma que culminó en la conferencia de Campala en 2010 en la que formó parte de la delegación española bueno ven ustedes que lo que les decía esta mañana de que íbamos a tener grandes expertos en la materia no era mentira y sin más no les quito más tiempo tiene la palabra don Fernando Peñatel y Meca Fernando cuando quieras muchas gracias buenas tardes a todos yo agradezco enormemente al centro de derecho internacional humanitario de Cruz Roja española y a la a su directora la profesora doctora Concepción Escobar con la que me une una larga amistad y a la que admiro profundamente pues el haber contado conmigo para participar en esta mesa redonda bien entrando ya en lo que es la materia propia que se me ha encomendado la codificación de los delitos de derecho internacional en el código penal empieza en los años 60 a finales de los años 60 con la introducción del delito de genocidio es verdad que no se hizo de una forma muy afortunada puesto que se hablaba de grupo político pero lo que es cierto es que posteriormente se corrigió la la el error y a partir de la ley orgánica de 2003 quedó perfectamente constituido es verdad que se ha posteriormente sobre todo a partir de la ley orgánica 1 2015 a mi juicio pues distorsionado el precepto puesto que a los grupos nacionales nico racial o religioso se une o el determinado por la discapacidad de sus integrantes lo cual pues es alterar el texto literal del artículo 2 de la convención de 1948 de la que trae causa este precepto y además también pues se introduce en el apartado en el apartado cuarto pues el hecho de llevar a cabo desplazamientos forzosos del grupo que realmente pues tampoco es un hecho previsto en el en el en la convención para la prevención y la sanción del crimen de genocidio en 2003 en la ley orgánica 15 2003 introdujo el artículo 607 bis del código penal bueno esto fue consecuencia de la ratificación por España del estatuto de Roma y en concreto del artículo 7 de dicho estatuto que enumera y enuncia los crímenes de lesa humanidad es verdad que el traslado de dichos crímenes a nuestro código no se ha hecho tampoco de manera afortunada faltan algunos y en otros el legislador penal español ha seguido ese viejo criterio de mejorar los convenios pues tratando de darle una redacción que él cree que es mejor lo que tendría sus problemas a la hora de por ejemplo aplicar el principio de complementariedad puesto que hay algunas testas algunas figuras que no se corresponden exactamente con las del artículo 7 y otras del artículo 7 que no están comprendidas en el artículo 607 bis en cualquier caso sí quiero decir que es positivo el que se haya previsto en 2015 la imposición tanto a los delitos de genocidio como a los delitos de lesa humanidad de la pena de prisión permanente revisable que me parece que es bueno pues adecuada a la gravedad que pueden tener los hechos constitutivos de estos delitos a partir y sobre todo en el capítulo tercero los artículos 608 614 y en el capítulo cuarto en que se establecen las disposiciones comunes a todo el título 24 en el que se integran estos artículos 607 607 bis y el 608 614 en estas disposiciones se establecen una serie de normas aplicable tanto a estos dos delitos de los que se ha hablado como a los que se tipifican en el capítulo tercero de este título 24 que se refieren a los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado es decir a lo que vulgarmente se denominan crímenes o delitos de guerra que se enumeran de una manera y se enuncian de una manera muy detallada en nuestro código penal es verdad que estos delitos tienen entrada en el código penal solo a partir de 1995 con el nuevo código penal que se promulga en esa fecha en ese año pues a partir precisamente de una iniciativa de este centro de estudios de derecho internacional humanitario que fue aceptada por el gobierno y sobre todo por la comisión redactora del proyecto de código penal pues se introducen una serie de delitos truncando lo que había sido la tradición jurídica española de residenciar los crímenes de guerra los delitos de guerra exclusivamente en las leyes penales militares constituyendo delitos especiales propios o de propia mano puesto que el sujeto activo de los mismos sólo podía ser un militar a partir de 1995 el sujeto activo va a ser puede ser cualquier persona es cierto que en la regulación de 1995 quedó pronto pues superada por el hecho de que se ratificaron por España a partir de esa fecha tanto la convención de las Naciones Unidas sobre la protección del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado como el propio estatuto de la Corte Penal Internacional que entró en vigor con carácter general y para España el 1 de julio de 2002 o la convención mejor dicho el protocolo facultativo a la convención de derechos del niño del 89 protocolo de 25 de mayo de 2000 sobre participación de niños en conflictos armados y el segundo protocolo de la convención de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado segundo protocolo de 26 de marzo de 1999 que establece en su artículo 15 hasta 5 crímenes de guerra que se pueden cometer específicamente sobre bienes culturales en caso de conflicto armado por lo tanto este centro de derecho internacional humanitario constituyó una comisión de expertos que elevó al gobierno un proyecto para introducir estos delitos en 2001 y que fue esta vez parcialmente aceptado yo creo que por una torpísima actuación del ministerio de justicia de la época en la ley orgánica 15 2003 de 25 de noviembre es decir algunas de las propuestas se aceptaron pero otras como por ejemplo la relativa a la delincuencia de guerra de violencia sexual o de género que no era más que traslación de la que se establecía en el estatuto de la corte penal internacional que ya había ratificado España sin ninguna modificación pues fue rechazada de manera incomprensible bien es lo cierto que nuestro que también una una acto una hecho una hecho positivo de esta reforma de introducción 2003 fue establecer la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra junto a los otros crímenes de derecho internacional si bien en los crímenes de guerra se establecía la imprescriptibilidad de los delitos y de sus penas con carácter general sin distinguir como luego diré pues los diferentes tipos de crímenes de guerra que hay finalmente la ley orgánica 5 2010 de 22 de junio pues vino a poner tal vez fin término a estas disfunciones e introdujo pues determinadas modificaciones en el código penal en esta materia de crímenes de guerra que vienen a poner las cosas en su sitio y a mejorar la regulación por lo tanto así como la regulación del crimen de genocidio y de los crímenes de deshumanidad tiene en mi opinión en la actualidad en mi opinión pues determinadas determinadas subtipos que no concuerdan exactamente con los tratados internacionales de los que traen causa estos delitos pues es lo cierto que la regulación de los crímenes de guerra en el código penal se adecua a mi juicio exactamente a los tratados internacionales de los que trae causa es decir el furor legum de que a veces se ve presa nuestro legislador penal patrio pues no ha llegado a tocar estos delitos en el sentido que yo me imagino que es pues bien intencionado de querer mejorar la regulación que a los mismos han dado los tratados internacionales bien la regulación de estos delitos en derecho interno tiene como objeto pues constituir el mecanismo más eficaz para la represión de los crímenes internacionales que es su sanción en derecho interno porque efectivamente como sabemos la corte penal internacional es complementaria de las jurisdicciones internas por lo tanto de lo que se trata es de que sea en el ámbito interno donde se castiguen estos delitos y yo si quiero decir que en general en nuestro código con algunas cuestiones con algunas cosas que supongo que se modificarán cuando el legislador pueda pues está perfectamente articulada la regulación de estos crímenes internacionales con la excepción del delito de agresión que sobre su sobre la bondad de regularlo en derecho interno pues hay diversas opiniones yo puedo decir que creo que la mayoritaria es no regularlo y yo también creo que sería un error regularlo en derecho interno bien lo que es cierto es que en 1995 con la regulación que se dio el legislador español dio por primera vez un paso de gigante que nos ponía digamos por delante de lo que eran los derechos penales de nuestro entorno lo primero que hizo fue en el artículo 608 voy a dar las características generales de la regulación de los crímenes de guerra definir las personas protegidas es decir definir un elemento objetivo un elemento normativo del tipo puesto que mientras que el sujeto activo ya dije que ahora puede ser cualquier persona son delitos con un sujeto activo abstracto en el sujeto pasivo de estos delitos no puede ser cualquier persona como si pueden serlo en los delitos de genocidio en los delitos de lesa humanidad solo pueden ser aquellas personas que el derecho internacional convencional humanitario pues les otorga la condición de personas protegidas es decir heridos enfermos náufragos miembros de la población civil y algunos otros que por sus funciones ayudan a estas personas en segundo lugar el sistema de tipificación pues es un sistema mixto aquí se siguió el sistema seguido en el código penal militar de 1985 que era por un lado tipificar como delito las infracciones graves de los convenios de ginebre del protocolo primero adicional a ellos de 1977 es decir las infracciones graves también llamadas hoy crímenes de guerra de primer grado son las que se establecen en los artículos 50 del convenio primero del 49 51 del segundo 130 del tercero y 147 del cuarto y 11 y 85 del protocolo primero adicional del 77 pero además estas se establecen como delitos específicos regulándolos individualizadamente pero además el legislador español siguiendo ya digo el sistema del código penal militar a mi juicio muy loablemente elevó a la categoría de crímenes de guerra de carácter específico o individualizado determinadas acciones que se califican como infracciones leves o meros actos contrarios es decir no son crímenes de guerra de primer grado sino de segundo grado pero ha entendido que por su gravedad deben ser específicamente o individualizadamente tipificados junto a ello también se tipifican otros delitos que provienen especialmente del artículo 8.2 letras b y c del estatuto de la corte penal internacional y por ejemplo del segundo del segundo protocolo de la convención del 54 de 1999 sobre bienes culturales etcétera bien en tercer lugar y aquí me parece la aportación más meritoria en aquel momento estamos hablando de 1995 es que el legislador penal español castiga los delitos de guerra con independencia de que se cometan un conflicto armado internacional o interno lo que es cierto es que las convenciones internacionales solo preveían infracciones graves o crímenes de guerra en los conflictos armados de carácter internacional el protocolo segundo adicional de hecho de junio de 1977 no contiene como si el primero una enunciación una enumeración de infracciones graves o de crímenes de guerra en los conflictos armados sin carácter internacional nuestro legislador a partir de la propia rúbrica del capítulo tercero cuando habla de los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado sin adjetivar el conflicto armado ya y luego en la propia descripción típica de los tipos en la propia oración descritiva no distingue si los hechos se han cometido en uno u otro tipo de conflicto y lo cierto es que hoy los crímenes más graves o más numerosos contra las personas protegidas se han venido produciendo en conflictos armados sin carácter internacional eso fue algo que luego vino a confirmar el estatuto de la corte penal internacional en 1998 cuando en el artículo 8.2 C y D pues establece una serie de crímenes de guerra que se pueden cometer en conflictos armados en un contexto de conflictos armados sin carácter internacional bien en cuarto lugar el sistema de punición el sistema de punición que establece el código penal es el sistema del concurso ideal heterogéneo de delitos si vemos la descripción típica de cada uno de los artículos 609 y siguientes se dice se impondrá la pena de tantos años sin perjuicio de la que corresponda por los resultados producidos ¿qué quiere decir? que aquí se establece la posibilidad siempre frecuente de que el mismo hecho produzca distintos resultados típicos distintos delitos es decir un hecho puede ser constitutivo por ejemplo un asesinato cometido en el marco de un conflicto armado internacional o interno es un delito contra la comunidad internacional y ese es el bien jurídico primordialmente protegido pero subsidiariamente también se vulnera o se ataca un bien jurídico como es la vida o como puede ser la integridad física o mental o la libertad sexual etcétera según el tipo de delito por lo tanto este el concurso ideal lo que trata es de previendo la posibilidad de que el mismo hecho realice diversas actuaciones típicas diversos tipos delictivos castigarlos con un sistema que establece el artículo 77 del código penal favorecedor del reo según el cual se impone la pena que corresponda a la infracción más grave en su mitad superior es decir como si fuera un agravante esto es así siempre no salvo en cuando se cometa más de un homicidio cuando se cometa más de un homicidio evidentemente el sistema del concurso ideal heterogéneo de delitos no responde al desvalor de las acciones piensen que en los crímenes de guerra pues a veces se cometen muchos homicidios o asesinatos o desde luego dos o más por lo tanto la respuesta penológica que ofrece el sistema del concurso ideal heterogéneo no es adecuada al desvalor es decir a la antijuridicidad material del hecho cometido y por eso en 2015 un acuerdo de no jurisdiccional en una sala no jurisdiccional de la sala segunda se acordó que cuando se cometieran más de dos homicidios o dos o más homicidios o asesinatos los el sistema de sanción sería el del concurso real es decir sancionar las infracciones por separado siempre que no excedan de determinada de determinada de determinado límite en general bien también otra característica de estos delitos es la falta de previsión de la punición imprudente de la comisión imprudente de los mismos estos delitos se pueden cometer de guerra de forma imprudente pues la tradición convencional ha venido siendo que no pero lo que es cierto es que si vemos los delitos del 609 al 614 muchos se pueden cometer voy terminando de forma imprudente pero lo que es cierto es que el código penal español de 1995 frente a la cláusula general del 565 del artículo 565 del código del 73 que establecía que cualquier delito podía ser cometido en su forma imprudente salvo algunas excepciones aquí en el artículo 12 dice que solamente se castigarán los delitos cometidos de forma imprudente cuando así lo prevé expresamente la ley y es lo cierto que en ninguno de los delitos de guerra se prevé expresamente la comisión imprudente cuando es posible muchos de ellos que se cometen y además cuando en las disposiciones comunes se introdujo en 2003 el artículo 616 bis 615 bis perdón es lo cierto que sí es lo cierto que se establece cuando se establece la responsabilidad de los superiores por actos de sus subordinados siguiendo lo dispuesto en el artículo 28 del estatuto de la corte penal internacional se establece la posibilidad de sancionar la comisión por imprudencia grave de estos superiores de estos hechos es decir cuando no impidan los delitos sea de genocidio sea de lesa humanidad o sea de guerra que cometan sus subordinados por lo tanto yo creo que aquí también es algo en lo que nos debemos y finalmente detener termino diciendo que el artículo 614 establece un tipo general residual frente a este sistema de tipificación en el que no solamente se tipifican las infracciones graves sino las meras infracciones que se elevan a la categoría de delitos individualizados que pasa con el resto de infracciones de la numerosísima regulación convencional relativa a los delitos de guerra pues en el artículo se podía haber dejado pues impune puesto que solo la obligación convencional que se impone a los estados en los tratados internacionales es la de hacer que cesen estas violaciones el legislador penal español de 1995 creyó que debía constituir un tipo penal ya digo que residual diciendo que todas las violaciones no comprendidas en los artículos anteriores serían constitutivas de delito y serían sancionadas con una pena eso sí bastante liviana puesto que es de seis meses a dos años de prisión pero no dejó impune cualquier vulneración del derecho de los conflictos armados bien fundamentalmente esta es la regulación como se ha establecido la codificación en España de los delitos o de los crímenes internacionales a grandes pinceladas muchas gracias muchas gracias Fernando gracias por la extraordinaria presentación y por haberte tenido a un tiempo razonable a un tiempo razonable para no 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 yo he sido mucho peor antes de manera que no puedo decir nada muchísimas gracias por la presentación Fernando bueno a continuación tiene la palabra el profesor Jiménez García Paco cuando quieras bien muchas gracias voy a intentar compartir que ahora se puede ver sí sí se ve se ve lo tengo encendido no claro ah ante todo pues agradecer la invitación por parte del centro de estudios de derecho internacional humanitario y derechos humanos y también obviamente a la invitación personal por parte de su directora la profesora compañera y amiga profesora Concepción Escobar bien el tema que me propuso y que me parece un tema de especial interés y voy a intentar también ajustarme al tiempo es el tema de la justicia universal como instrumento para luchar contra la impunidad y en relación con este tema voy a empezar haciendo una referencia a una de las frases una de las frases muy conocidas de Goethe y que posteriormente fue reproducida por José Plap que hablaba de prefiero la injusticia al desorden esa idea de la injusticia prefiero el orden la justicia pues me permite hablar mucho de este principio de justicia universal porque siempre ha estado pues en el centro de la tensión política obviamente el principio de justicia universal frente a los crímenes más graves contra la humanidad ha incidido sobre la soberanía de los estados y ha planteado ese debate entre el universalismo y el principio de soberanía bien esa tensión política que ha generado el principio de justicia universal está muy relacionado pues también con el tema de la inmunidad de jurisdicción que tienen ciertos representantes de los estados sobre todo los más altos representantes del estado como puede ser el jefe del estado el jefe de gobierno o los ministros de asuntos exteriores y ello porque mientras que están ejerciendo el cargo incluso después del ejercicio del cargo van a gozar de una inmunidad absoluta con relación a cualquier tipo de actividad desempeñada a lo largo de su mandato se trata por lo tanto de una inmunidad absoluta de los representantes de los estados tal y como además ha quedado manifestado en los últimos informes presentados por la relatora especial la profesora Concepción Escobar en la materia de la CDI en materia de inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del estado por lo tanto el principio de justicia universal se va a chocar también porque normalmente la mayoría de los casos en que ha sido invocado este principio ha guardado relación con estos dirigentes bien frente a esta idea de que el ejercicio de la justicia universal por parte de los estados puede crear cierto caos o puede crear cierto desorden y que por lo tanto su eliminación o su limitación siempre será en aras de la justicia pues entiendo que de hecho así lo han manifestado en algunas decisiones incluso nuestro propio tribunal constitucional que este principio de justicia universal obedece a un orden jurídico que está orientado a la búsqueda de justicia por lo tanto hemos de entender que este principio no pretende provocar una cierta alteración de los principios más esenciales del derecho internacional y que por lo tanto ha de ser utilizado de forma cautelosa que minimice las posibles consecuencias negativas permitiendo al mismo tiempo alcanzar sus objetivos útiles por otro lado también me gustaría destacar que el principio de justicia universal no hay que confundirlo ni con el principio de justicia internacional que ha quedado muy claro a lo largo de las brillantes exposiciones de los ponentes que me han precedido y que se hace referencia a la iniciativa llevada a cabo por tribunales internacionales aun cuando el fundamento o cuando se compartan fundamentos que coinciden con los fundamentos que activan ese principio de justicia universal también me gustaría destacar que no hay que confundir el principio de justicia universal con la denominada justicia extraterritorial es verdad que todo principio de justicia universal por su propia naturaleza conlleva el ejercicio de una justicia extraterritorial pero no toda justicia extraterritorial implica necesariamente que se invoque el principio de justicia universal podemos hablar de que existen otra serie de principios de jurisdicción por parte de los estados como el principio de nacionalidad activa o pasiva que puede implicar también la activación de la justicia extraterritorial bien el momento histórico de la justicia universal pues va a tener lugar pues como surge y yo creo que toda esta idea de la justicia internacional con la creación del estatuto de Roma y con la creación de los tribunales penales ad hoc en Yugoslavia y en Ruanda pues aparece obviamente con relación o como punto de inflexión con el fin de la guerra fría también va a tener especial relevancia en esos momentos el asunto Pinochet en España o el asunto del genocidio maya también ante nuestros tribunales que va a dar lugar a una sentencia del tribunal constitucional de 2005 donde el tribunal constitucional señala que el artículo 23.4 de la entonces ley orgánica del poder judicial de 1995 preveía un principio de justicia pleno un principio de justicia universal pleno no vinculado a ningún tipo de conexión estatal asimismo en esta época se va a generar un activismo judicial importante que va a invocar este principio tanto en Europa como en otros países de la comunidad internacional en estos casos sobre todo va a ser Bélgica España Alemania Francia Canadá Estados Unidos Argentina etcétera que van a dar lugar a la aplicación de este principio no solamente contra dictadores latinoamericanos sino también se van a presentar ciertas demandas contra líderes europeos contra líderes de Estados Unidos incluso contra líderes de ciertos estados que están bajo la cobertura de las potencias occidentales principalmente por Estados Unidos y ahí tenemos un caso muy paradigmático como fue el asunto de Ariel Sarón por razón de los crímenes contra la humanidad por las masacres perpetradas contra civiles palestinos y libaneses en los campamentos de refugiados de Sabra y Chatila en 1982 bien el gran problema con la justicia universal va a ser la discrecionalidad de la que gozan los estados y ello ha generado una importante controversia y ello ha generado una controversia con relación a un cierto colonialismo por parte de las potencias occidentales sin embargo podemos yo creo que se puede argumentar que tanto en épocas pasadas como en la actualidad existe un consenso generalizado por parte de la comunidad internacional de los miembros que integran la comunidad internacional acerca de la validez y de la legalidad de este principio de justicia universal como principio de derecho consuetudinario el grupo de África el grupo de América Latina y el Caribe y el movimiento de países no alineados son particularmente críticos no con el principio sino con el ejercicio del mismo ellos han señalado que sostienen que los nacionales de los estados menos poderosos han sido los únicos objetivos reales de la jurisdicción universal mientras que los nacionales de los estados más poderosos la han eludido en su mayoría también en este sentido me gustaría destacar como la asamblea de jefes de estado y de gobierno de la unión africana integrada por 54 miembros aprobó en varias resoluciones en las que se afirmaba que la justicia universal es un principio de derecho internacional cuyo propósito es velar porque las personas que cometan delitos graves como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad no lo hagan impunemente y sean enjuiciadas de conformidad con el artículo 4 del acta constitutiva de la unión africana es verdad que en estas distintas resoluciones estos países lo que han ido haciendo es han establecido una moratoria una moratoria en cuanto al uso y ello como consecuencia del uso indebido o el abuso político de la misma desde el punto de vista internacional como norma constitucional y este principio podríamos invocar numerosos instrumentos jurídicos internacionales desde Nuremberg desde los estatutos de Nuremberg y Tokio hasta concluir en el preámbulo del estatuto de Roma de la corte penal internacional de justicia que como se ha dicho ya en numerosas ocasiones actualmente está han manifestado el consentimiento 123 estados de la comunidad internacional en el preámbulo del estatuto de Roma se establece o los estados han reconocido que esos crímenes los crímenes de la corte constituyen una amenaza para la paz la seguridad y el bienestar de la humanidad además han asegurado al margen de determinadas referencias clásicas de la escuela de Salamanca de Francisco de Vitoria o Diego de Covarrubia Suárez o incluso pues la referencia a uno grosio me voy a limitar a una definición que ha presentado el señor Charles Cherenor Jaloc en el 2018 ante la Comisión de Derecho Internacional para que se ha propuesto que el principio de justicia universal entre en el programa de trabajo de la CDI pues bien a efectos de los trabajos que se van a iniciar ha señalado dos elementos fundamentales en un primer lugar el principio de justicia universal es un fundamento de jurisdicción único previsto en derecho internacional que permite a un Estado ejercer la jurisdicción nacional respecto de ciertos crímenes en interés de la comunidad internacional asimismo ha señalado que es una jurisdicción penal basada exclusivamente en la naturaleza del crimen con independencia del territorio en que se haya cometido el crimen y la nacionalidad del presunto autor o de las víctimas por lo tanto el principio de justicia universal se va a caracterizar obviamente por la vinculación que va a otorgar a las jurisdicciones nacionales en virtud de la naturaleza del crimen del crimen en cuanto que se trata de un crimen que afecta a la comunidad de Estados o a la comunidad internacional en su conjunto en ese sentido por lo tanto lo que viene a hacer el principio de justicia universal es romper con los nesos que normalmente existen con relación a los principios de justicia tradicionales como bien puede ser el principio de justicia territorial el principio de nacionalidad o incluso el principio de protección de intereses en este sentido por lo tanto no hay que confundir el principio de justicia universal con los fundamentos o los criterios o los presupuestos que están previstos en los ordenamientos nacionales y que permiten activar el principio de justicia universal principalmente no hay que confundirlo con lo que se llaman los requisitos de admisibilidad por lo tanto estos requisitos de admisibilidad estos presupuestos de carácter jurisdiccional o de carácter procesal lo que no pueden hacer es derogar el principio de carácter sustantivo que es el que atribuye a los estados la jurisdicción para conocer de tales crímenes como desgraciadamente y como le señalaré a continuación se está produciendo como el aspecto procesal y esto ocurre mucho en derecho internacional el aspecto procesal o el aspecto jurisdiccional directamente desplaza o anula o elimina lo que es la norma sustantiva que atribuye el principio o que atribuye la jurisdicción universal también es importante tampoco confundir este principio de justicia universal con otra serie de principios de carácter instrumental y que son fundamentales en cuanto a la atribución de la competencia como puede ser la obligación de audere audjudicar es decir el principio de juzgar o entregar o extraditar o incluso tampoco hay que confundirlo con el principio de complementariedad que establece el estatuto de la corte penal internacional y que como también ya se ha dicho lo que establece es la primacía de las jurisdicciones nacionales para juzgar esos crímenes de carácter internacional o que afectan a toda la humanidad esta es la razón o esta es uno de los elementos también que han puesto de manifiesto o que pone de manifiesto el que puede ser el relator de la CDI porque lo que se pretende con los trabajos si se llevan a cabo en la comisión es aportar claridad y contribuir al estado de derecho en los asuntos internacionales para fijar de forma más clara y de forma más inequívoca este principio como decía antes la naturaleza constitucional del principio de justicia universal se halla en distintos instrumentos internacionales y podríamos señalar que desde los estatutos de Nuremberg y Tokio hasta terminar con el estatuto de Roma de 1998 se ha establecido o los estados que integran este estatuto de los 123 estados han reconocido que esos crímenes graves constituyen una amenaza para la paz la seguridad y el bienestar de la humanidad se ha afirmado que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que a tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia también se han declarado decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes recordando a su vez y esto yo creo que es importante que es un deber de todo estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales la gran pregunta es cuáles son estos crímenes que atentan contra la conciencia de la humanidad cuáles son estos crímenes que podemos entender o que existe consenso internacional que tienen atribuida o que resultan compatibles con el principio de justicia universal si nos atenemos al estatuto de Roma podríamos entender que resulta incuestionable que el principio de justicia universal existe con relación al crimen de genocidio los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad plantearíamos alguna duda y es la profesora Carmen Quezada ya lo ha puesto de manifiesto es si el principio de justicia universal se podría atribuir al crimen de agresión por las razones que antes se han argumentado de señalar si hasta qué punto en el momento actual podemos hablar de que el crimen de agresión o la prohibición del crimen de agresión constituye una norma constitucional de ámbito general desde la perspectiva del derecho penal internacional está claro que no hay ninguna duda de que el crimen de agresión sí que constituye una norma constitucional la prohibición del crimen de agresión desde el punto de vista de las relaciones internacionales y desde el punto de vista del crimen que comete el Estado pero se plantea esa duda a que se planteaba en los tribunales de Tokio y que el juez Pal tal y como ha señalado antes uno de los ponentes y el juez incluso belga perdón el juez holandés se dudaban acerca de si el crimen de agresión en esos momentos desde la perspectiva del derecho penal constituía un crimen o no constituía un crimen internacional que pudiera ser enjuiciado por esos tribunales incluso también podríamos plantearnos si el crimen de terrorismo constituye o es un crimen que llevaría asociado el principio de justicia universal en este sentido sí que me gustaría poner de relieve que tras los atentados del 11 de septiembre y las primeras resoluciones que adopta el Consejo de Seguridad se establece que todos los Estados tienen la obligación de enjuiciar los crímenes de terrorismo con independencia de donde estos hubieran ocurrido y con independencia de los autores de los mismos sin embargo las últimas resoluciones o las resoluciones posteriores del Consejo de Seguridad matizaron esta idea del principio de justicia universal quizás se dieron cuenta de que estaban sobre todo algunos estados que son mucho más reacios a la instauración de este principio de justicia universal y recondujeron la situación hacia el principio de audere a judicare que es un principio mucho más limitado en cuanto a la atribución de la jurisdicción Basiuni suele establecer también que existe un consenso generalizado en el sentido de que se incluyen como crímenes a los que se les puede atribuir el principio de justicia universal el crimen de piratería el crimen de esclavitud y las prácticas relacionadas con la esclavitud los crímenes de guerra los crímenes contra la humanidad y el crimen del genocidio y el crimen de tortura él invoca también algunos crímenes de terrorismo internacional así mismo me gustaría resaltar uno de los últimos informes de la Comisión de Derecho Internacional sobre inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado y aquí se señala se indica que en el artículo 7 del último informe presentado que señala que los crímenes de derecho internacional respecto de los cuales la inmunidad la tiene materia no se aplica hace referencia al crimen de genocidio los crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra crimen de apartheid tortura y desapariciones forzadas como se puede apreciar tampoco aparece el crimen el crimen de agresión es verdad que vuelvo a destacar que aquí se está hablando en el artículo 7 no de los máximos dirigentes de los Estados sino podemos hablar de los puestos inferiores o relación con los funcionarios del Estado y que por lo tanto no se refiere a los jefes de Estado jefes de gobierno o ministros de asuntos exteriores existen otra serie de convenios internacionales que también con relación a los cuales podemos decir que se establece de forma clara el principio de justicia universal como ya hemos dicho en la convención contra el genocidio de 1948 las infracciones graves o crímenes de guerra en los convenios de Ginebra de 1949 y en su protocolo de primero de 1977 en la convención contra la tortura de 1984 y en convenio internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid de 1973 también es verdad que en estos momentos nos encontramos ante una conciencia por parte de la comunidad internacional que está activando como un principio muy cuestionado en su momento que es el principio de un actio popularis a nivel internacional es verdad que se trata de un actio popularis es parte y que ha sido activada o en cierta medida reconocida a través de la sentencia que resuelve sobre las excepciones preliminares que se plantearon en el asunto de Gambia contra Miamar como consecuencia del crimen de genocidio de los Rohingyas donde se habla de que Gambia que no es un estado directamente afectado con relación a este crimen de genocidio sin embargo va a actuar en nombre de la comunidad internacional es decir que Gambia ha asumido la causa de la minoría Rohingyas en Miamar y en nombre en cierta medida porque tiene la obligación en hacerlo porque se trata de un interés que afecta a toda la comunidad internacional es verdad que además la sentencia dictada por la corte penal internacional que no resuelve sobre el fondo y que por lo tanto ya veremos la resolución final invoca a su vez otro caso otro caso creo que de especial importancia como es el asunto de Bélgica contra Senegal donde también se argumentaba que en virtud de la dimensión o de la naturaleza del crimen de la tortura que afecta a toda la comunidad internacional podía invocarse por parte o podía tener interés por parte de Bélgica en la persecución de este crimen internacional bien con esto ya voy terminando para intentar ajustarme al tiempo en relación con España en relación con España tenemos que se han producido distintas modificaciones de la ley orgánica del poder judicial desde 1995 a la actual regulación del 2014 y actualmente podríamos decir que la regulación prevista en los artículos 23 4 5 y 6 de la ley orgánica del poder judicial lo que ha dado lugar es a la eliminación total o casi total del principio de justicia universal no porque exija la presencia del autor o de los autores en territorio español que desde mi punto de vista no perturba ni limita o mejor dicho o no altera la esencia del principio de justicia universal sino porque va a añadir el neso de los nesos con relación a España es decir la vinculación del crimen que se haya cometido fuera del territorio español con algunos de los nesos tradicionales que vinculan dicho comisión con nuestro estado bien sea fundamentalmente el criterio de la nacionalidad activa o el criterio de la nacionalidad pasiva queda un pequeño un pequeño resquicio para la luz una tenue luz podríamos señalar porque el artículo 23 4 en el apartado cuando habla de crímenes de genocidio en esa humanidad o contra podemos decir los crímenes de guerra señala que los tribunales españoles tendrán competencia en el caso de que nación se dirija contra un nacional español contra un nacional extranjero que resida habitualmente en España o contra un extranjero que sin necesidad de que resida habitualmente en España se encuentre en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas con lo cual esa última coletilla lo que viene otra vez es a restringir la jurisdicción española porque ¿qué sucede en el caso de que por distintos motivos que suele suceder esa persona que se encuentra en territorio español que ha cometido crímenes contra la humanidad no es solicitada su extradición por parte de ningún país con lo cual España a pesar de tenerlo en su territorio tampoco se encontraría con la capacidad para enjuiciarlo bien en el caso de España y en el caso de la jurisprudencia hemos pasado de dos momentos en el 2015 el tribunal constitucional nuestro tribunal constitucional afirmaba que la justicia universal supone que conforme a determinados tratados internacionales los tribunales de un estado deben ejercer jurisdicción extraterritorial sobre ciertos delitos en función de su naturaleza para evitar que los responsables puedan encontrar un lugar de refugio donde alcanzar la impunidad consecuentemente su persecución y sanción constituye no sólo un compromiso sino también un interés compartido de todos los estados cuya legitimidad en consecuencia no depende de ulteriores intereses particulares de cada uno de ellos por lo tanto en esta sentencia del tribunal constitucional nuestro tribunal habla de la idea de la obligación por parte de los estados del ejercicio de esta jurisdicción mientras que en la sentencia ya posterior que resuelve el recurso contra la ley del 2014 del 2018 y la sentencia y una sentencia del tribunal supremo reciente del 21 de abril del 2022 habla de que estos tratados internacionales que según el tribunal constitucional imponía la obligación a los estados el compromiso a los estados del ejercicio de la acción de la justicia sin embargo ello señala en esta última jurisprudencia que facultan a los estados para prever en sus ordenamientos el principio de justicia universal pero según se deduce con nítidez de su texto ordinariamente no la impone por lo tanto aquí lo que se señala es destacar el principio de justicia el carácter facultativo frente a la naturaleza obligatoria que previamente se había firmado para finalizar me quedo con lo que ha señalado el comité internacional de la cruz roja referido a los convenios de ginebra en el cual según el comité se establece la jurisdicción universal obligatoria dado que obligan a los estados partes a procesar a quienes presuntamente hayan cometido inflaciones graves o a realizar las gestiones necesarias para extraditar a tales personas los estados pueden llevar a cabo investigaciones o actuaciones judiciales incluso contra personas que se encuentren fuera de su territorio habida cuenta de que la extradición a otro estado tal vez no sea posible los estados han de contar en cualquier caso con legislación penal que les permita procesar a los presuntos culpables independientemente de su nacionalidad y del lugar de la comisión del delito pues nada muchas gracias y espero no haberme haber superado demasiado el tiempo previsto muchísimas gracias bueno ha sido un poco más largo de lo previsto pero ha sido muy interesante de manera que tampoco hay demasiado problema a continuación tiene la palabra el profesor Val Garijo que si no me equivoco está intentando compartir pantalla ahora 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 eso es ya está con tu consentimiento tomar mínimo tomar mínimo muy bien pues muchas gracias cuando quieras Fernando sí bueno lo primero muy brevemente por el tiempo en el que disponemos ya pues lo primero expresar mi profunda gratitud al centro de estudios de derecho internacional humanitario y derechos humanos por haberme invitado a participar en este seminario y especialmente gracias a la profesora Escobar Hernández mi maestra por la invitación y por la generosa presentación que ha hecho de mí sin más preámbulo voy a centrarme ya en el tema en el que se porque se me invitó a participar la cooperación de los estados con la corte penal internacional es un tema cuya importancia ya se ha resaltado a lo largo de otras intervenciones y bueno es un tema que vistas las dimensiones de esta intervención pues yo lo que he considerado lo más útil lo más práctico era ofrecer una panorámica general y luego seleccionar algún aspecto dentro de este sistema de cooperación y hablar de algunas decisiones relevantes de la propia corte sobre las cuestiones de cooperación y de no cooperación el punto de partida a la hora de ver cómo cooperan los estados con la corte es darse cuenta de que cuando hablamos de tribunales penales internacionales la cooperación de los estados la cooperación estatal es esencial para que estos tribunales puedan cumplir con su función y para que el proceso penal tenga la debida eficacia y pueda cumplir sus fines y en esto evidentemente la corte penal internacional no es una excepción es un sistema que descansa que está pensado para basarse en la cooperación por parte de los estados principalmente los estados partes pero también se tiene en cuenta la cooperación de estados no partes en el estatuto de Roma y la cooperación de los estados es esencial para recabar pruebas para proteger a víctimas y testigos para la ejecución de decisiones judiciales notablemente las órdenes de detención que son parte del núcleo esencial del sistema de cooperación para el traslado de personas para el cumplimiento de penas es decir para una serie de actividades que como se ve pues afectan al núcleo esencial de esa función que tiene que cumplir la corte que es luchar contra la impunidad de los crímenes más graves para la comunidad internacional en su conjunto todo esto porque la corte penal internacional siguiendo el modelo típico de los tribunales internacionales carece de sus propios medios de ejecución esos medios de ejecución de las decisiones judiciales son estatales la corte penal internacional es una organización internacional y por tanto no tiene esa constitución integrada que tiene un estado ni tiene esos medios para actuar en la comunidad internacional en su conjunto por tanto depende de la cooperación por parte de los estados bien dentro de esto la veo que no se ah sí precisamente por esto el estatuto el estatuto de roma tiene una parte novena dedicada a la cooperación internacional y a la asistencia judicial en una intervención previa creo que ha sido la profesora bollo arocena ha destacado que una de las complejidades principales del estatuto de roma consistía en la variedad de sus contenidos uno de los cuales era precisamente funcionar como una norma una ley de cooperación judicial internacional pues bien eso es lo que se regula en la parte novena del estatuto aquí he traído a colación dos de los artículos la regulación de la cooperación es muy detallada muy prolija y por tanto me voy a ceñir a algunos aspectos principales en primer lugar el artículo 86 del estatuto establece la obligación general de los estados partes de cooperar con la corte penal internacional en todo lo que tiene que ver con la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la corte y luego en el artículo 87 se regular detalladamente una serie de disposiciones generales relativas a las solicitudes de cooperación principalmente las solicitudes de cooperación a los estados partes como es lógico pero también se prevé que la corte pueda invitar a estados no partes en el estatuto de roma a cooperar y a prestar asistencia sobre la base de un arreglo especial o de un acuerdo que prevea una colaboración más estable o de cualquier otra forma que pueda resultar conveniente y adecuada y luego también como se ha visto se ha puesto de manifiesto en intervenciones anteriores la corte penal internacional también puede solicitar y contar con la cooperación de organizaciones internacionales en cuanto evidentemente a la transmisión de información sobre crímenes de la competencia de la corte que presuntamente se hayan cometido pero también se pueden activar determinados mecanismos de cooperación como aquellos a los que se ha hecho referencia en el ámbito de la Unión Europea etcétera bien aparte de estas disposiciones que regulan ya digo con bastante detalle formal y en cuanto también a algunos requisitos materiales estas solicitudes de cooperación el artículo 87.7 contiene una norma relativa a la no cooperación por parte de un Estado parte cuando un Estado parte en el Estatuto no atiende no da curso a una solicitud de cooperación la Corte Penal Internacional actuando a través de alguna de sus salas evidentemente puede subrayo puede remitir la cuestión a la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional o llegado el caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si este órgano fue quien remitió la situación a la Corte es cierto que ya no se regula más evidentemente no se va a regular lo que pueda hacer o no hacer el Consejo de Seguridad pero tampoco hay mayores indicaciones sobre lo que la Asamblea de Estados Partes pueda decidir o las medidas que puede tomar y otro de los elementos importantes de esta regla es que el artículo 87.7 en realidad está creando creando una facultad para la Corte la Corte tiene la facultad de hacer esto pero no es una obligación que se le impone automáticamente esa remisión cuando no hay cooperación la Corte Penal Internacional la sala que tenga que decidir tendrá que valorar las circunstancias del caso concreto y ejercer esa facultad de remitir o no la cuestión a estos órganos teniendo para ello un margen de decisión que en este caso es un margen de discrecionalidad bien otros elementos interesantes de la cooperación de los Estados con la Corte es lo que sucede en el caso de solicitudes concurrentes de entrega a la Corte o de extradición a otro Estado ¿no? ¿qué pasa en el caso de que haya solicitudes concurrentes? bueno aquí hay una casuística regulada en el propio artículo 90 del Estatuto de Roma que sintetizando se puede resumir de la siguiente manera cuando hay una solicitud de entrega por parte de la Corte Penal Internacional que concurre que coincide con una solicitud de extradición de un Estado que es parte en el Estatuto de Roma el Estado parte requerido tanto por la Corte como por otro Estado parte dará prioridad en principio a la solicitud de la Corte Penal si esta si la Corte ha decidido que la causa ya es admisible pero a la hora de tomar esa decisión ha tenido en cuenta la investigación y el enjuiciamiento que lleva a cabo el Estado requerente por tanto hace falta que la Corte se pronuncie tenga en cuenta esos factores y se pronuncie en ese sentido partimos de la base de que ese Estado parte requerente tiene un tratado de extradición con el Estado requerido si no hubiese tratado de extradición la solución prevista y la solución lógica es que se dé bueno habría una solicitud que no es de extradición pero se daría preferencia a la solicitud de entrega por parte de la Corte ¿qué ocurre si la solicitud de entrega que realiza la Corte coincide concurre con una solicitud de extradición de un Estado no parte pues bien el estatuto para decepción de algunos comentaristas no prevé que tenga preferencia la solicitud de entrega realizada por la Corte en realidad el Estado parte requerido decide puede decidir si entrega a la persona a la Corte Penal Internacional o si la extradita al Estado no parte teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto teniendo en cuenta si la solicitud de entrega y la solicitud de extradición tienen que ver con la misma conducta o con conductas distintas y teniendo en cuenta una serie de factores tendrá en cuenta el territorio donde se ha cometido el crimen tendrá en cuenta la nacionalidad tendrá en cuenta también las fechas de las solicitudes para ver cuál es anterior o posterior y también en el caso en el que la conducta por la que se solicita extradición sea distinta de la conducta por la cual la Corte solicitó una entrega tener en cuenta también la naturaleza y la gravedad de las conductas pertinentes y bueno ya se ve que no es un sistema que da automáticamente preferencia a la Corte en este sentido lo que ha hecho que bueno algunos comentaristas aquí citamos a Casés y a Suar pero también además hablen de un un enfoque de la cooperación estatal en este sentido en esta cuestión de las solicitudes concurrentes como un enfoque orientado hacia el Estado un enfoque centrado en los Estados que combina elementos verticales y horizontales esta convivencia de elementos centrales y verticales y horizontales veremos que tiene relevancia en otras decisiones que se han tomado en relación con la cooperación y la no cooperación bien también es de destacar no me resistivo a hacerlo que el artículo 88 del Estatuto establece la obligación de los Estados partes de asegurarse de que en su derecho interno existan los procedimientos adecuados aplicables a todas las formas de cooperación con la Corte que prevé el Estatuto de Roma y en este sentido bueno es obligada la mención a España y a su ley orgánica 18 barra 2003 de cooperación con la Corte Penal Internacional donde se regulan varias cuestiones pero centrándonos en las que tienen que ver estrictamente con la cooperación bueno simplemente mencionar que se regula el núcleo básico de la cooperación que es la entrega de personas a la Corte Penal Internacional diversas formas de auxilio judicial aunque en realidad como estas formas de auxilio judicial están reguladas con cierto detalle en el Estatuto de Roma hay una serie de complementos procesales que complementan esas disposiciones tan detalladas tan minuciosas de la Corte básicamente simplemente hacer mención de que se prevé una entrega simplificada cuando la persona cuya entrega se solicita consciente en esa entrega una entrega digamos no simplificada que es cuando no existe ese consentimiento y entonces se celebra una audiencia los diez días y se decide en base a las normas internas y a las normas del Estatuto y luego también la posibilidad de detención provisional de solicitar la detención provisional incluso cuando todavía no se ha llegado a formular la solicitud de detención y entrega si existe riesgo de fuga es un mecanismo de cooperación en relación con la entrega que prevé distintas situaciones en las que puede verse inmerso tanto España como la Corte Penal Internacional además de estas formas que aparecen reguladas en la parte novena ya digo con cierto detalle es importante hacer referencia a los acuerdos de cooperación entre los estados y la Corte Penal Internacional porque aquí hay que tener en cuenta una serie de formas de cooperación voluntaria entre los estados y la Corte Penal Internacional que digamos no son obligaciones estrictas fijadas así en el Estatuto de Roma pero que son esenciales para que el sistema de la Corte funcione de forma plena y de forma eficaz en este sentido cabe mencionar tres tipos de acuerdos entre estados y Corte Penal Internacional se trata de estados partes en este caso los acuerdos de reubicación de testigos son esenciales para que se pueda dispensar una protección que es necesaria para bueno el proceso penal para garantizar que los testigos van a poder cumplir esa función de aportar pruebas de aportar su testimonio y la reubicación de testigos está concebida en estos acuerdos tanto como una medida de protección permanente o temporal en función de la situación concreta del testigo que se quiere proteger mediante esa reubicación los acuerdos de reubicación de testigos son una medida de protección esencialmente pero que puede ser concebida de modo permanente o temporal y estos acuerdos sobre todo los estados con los cuales la Corte ha celebrado estos acuerdos está esos datos están sujetos a confidencialidad la mejor manera de prevenir y de que esa protección sea eficaz empieza por que no se sepa dónde están ni siquiera en qué estados están reubicados esos testigos que ha sido necesario proteger luego también existe se ha sentido la necesidad de celebrar acuerdos de libertad provisional porque claro existe la situación en la que alguien va a ser uno de los acusados o alguien que está siendo procesado por la Corte o que va a serlo quede en libertad provisional durante un tiempo y en ese sentido hace falta que los estados partes acepten a la persona en su territorio para que cumpla en ese territorio de ese estado con las condiciones fijadas en las decisiones de libertad provisional hasta el día de hoy según los datos que públicamente proporciona la Corte sólo se ha celebrado un acuerdo de libertad provisional con Bélgica y ha habido algo más de éxito en los acuerdos de ejecución de penas la Corte no tiene un sistema penitenciario propio por tanto las sentencias condenatorias que haya que cumplir hay que cumplirlas en el sistema penitenciario de los estados partes para eso hacen falta estos acuerdos de ejecución de penas acuerdos que prevén que la pena se cumple en el sistema penitenciario estatal conforme a la legislación nacional pero bajo supervisión de la Corte Penal Internacional hasta el momento se han podido celebrar diez acuerdos de ejecución de penas en esos estados que aparecen ahí reflejados Austria Reino Unido Bélgica Dinamarca Argentina Suecia etcétera no los recito todos porque están a la vista de los participantes bueno es obvio que la Corte quiere ser más ambiciosa en estos acuerdos que haría falta una cooperación de este tipo voluntaria pero esencial que abarcase más estados y también incluso otras materias por ejemplo el acuerdo para acoger a personas que han sido absueltas de ese tipo de acuerdo tampoco se ha celebrado ninguno en estos los estados se han mostrado más reticentes y bien en este punto como parte que tiene un gran interés dentro del sistema de cooperación es necesario hacer referencia a una serie de decisiones sobre no cooperación por parte de la Corte me voy a ceñir a las que han tenido que ver con Jordania en este caso la sala de cuestiones preliminares en 2017 decidió que Jordania había vulnerado el estatuto cuando no detuvo al entonces jefe de estado de Sudán al Basir que estaba en territorio jordano asistiendo a una cumbre de la liga árabe la Corte ya antes había emitido dos órdenes de detención contra el Basir y Jordania pues no procedió a su detención ni entrega porque entendió que bueno el Basir estaba protegido por la inmunidad una inmunidad racione persone de la que goza el jefe del estado que es absoluta y no admite ninguna excepción mientras el jefe de estado esté en el cargo por tanto entendió que en base al derecho constitucional y también en base a una convención sobre inmunidades de 1953 que opera en el seno de la liga árabe pues había obligaciones que incumpliría si cumpliese con la solicitud de la Corte se acogió por tanto al artículo 98 del estatuto sin embargo la sala de apelaciones de la Corte en una decisión de 2019 confirmó que Jordania vulneró esas obligaciones de cooperación porque bueno Jordania apeló esta decisión pero la sala de apelaciones confirmó en gran medida todo lo que la sala de cuestiones preliminares decidió lo hizo a través de dos vías a través de dos grandes argumentos en primer lugar y sintetizando mucho la corte la sala de apelaciones entendió que la combinación de la resolución 1593 del consejo de seguridad que era la decisión por la cual el consejo de seguridad remitía la situación en la corte junto con el artículo 27.2 del estatuto de Roma que establece que las inmunidades que conlleve un cargo oficial no impiden que la corte penal internacional ejerza su competencia esa combinación hacía primero que Sudán bueno que la corte pudiese conocer ejercer su competencia sobre la situación en Darfur de conformidad con el estatuto de Roma estatuto de Roma que incluye el artículo 27.2 y luego que Sudán estaba obligado a colaborar con la corte en los términos que prevé el propio estatuto por tanto la inmunidad como jefe de estado no era invocable frente a Jordania en este caso y luego un segundo argumento que ha suscitado mayor controversia se basa en una serie de digamos razonamientos que ha intentado sintetizar la corte la sala de apelación es parte de que no existe una norma constitucionaria que afirme la inmunidad de un jefe de estado frente a un tribunal internacional y que la ausencia de esta norma también afecta a la relación horizontal entre estados en un caso en el que se esté poniendo en juego la cooperación con la corte esa relación entre Jordania y Sudán queda afectada porque no existe esta inmunidad de un jefe de estado ante un tribunal internacional además se entiende que el artículo 27.2 al que hemos hecho referencia codifica también una norma internacional constitucionaria no es simplemente una norma de derecho convencional y que por tanto además los tribunales del estado requerido del que se requiere la entrega en este caso Jordania no están en estos casos ejerciendo su propia competencia sino que están actuando como sustitutos de la corte surrogates es el término en inglés que utiliza la decisión de la sala de apelaciones que están actuando como sustitutos de la corte en el ejercicio de las competencias de la corte y por tanto la inmunidad que el jefe del estado inmunidad de la relación de personas sí puede invocar ante los tribunales internos no opera aquí y no les impide actuar a los tribunales internos y a las autoridades jordanas a las autoridades estatales como sustitutos de la corte esto lo dice no exactamente en la sentencia sino en una opinión concurrente de tres jueces que sin embargo se ha leído como explicativa y como que desarrolla los argumentos de la sentencia pero sí dice en la sentencia que cuando los tribunales internacionales en general en juicio en crímenes internacionales están actuando en nombre de la comunidad internacional en su conjunto y no de un estado en particular por tanto aquí de nuevo tenemos esa relación vertical no una relación horizontal de estado estado sino una relación más vertical entre comunidad internacional y estado en particular ya digo que estos argumentos pues han suscitado una mayor controversia ha habido quien los ha atacado duramente por ejemplo estoy pensando en un autor como Acande otros los han entendido de una forma más matizada como Klaus Kress en fin ha habido una polémica considerable y además también ha habido un rico debate porque muchos comentaristas gran parte de la doctrina intervino en esta decisión como amicus curia y finalmente en lo que la sala de apelación no confirmó la decisión de la sala de cuestiones preliminares es que la sala de cuestiones preliminares decidió en su día remitir la cuestión a la asamblea de estados partes y al consejo de seguridad pero la sala de apelaciones revoca esta decisión primero porque como hemos dicho el 87.7 otorga un poder discrecional no impone una obligación automática y la sala de cuestiones preliminares erró al entender que Jordania no había celebrado las consultas necesarias con la corte cuando vio que había unos obstáculos de derecho consuetudinario que según Jordania le impedían entregar al vasil a la corte sin embargo la sala entendió que si se habían celebrado adecuadamente esas consultas y que la sala de cuestiones preliminares erró en el ejercicio de esta facultad en el ejercicio juicioso de esta facultad porque trató a Jordania de forma distinta que a Sudáfrica en una situación anterior análoga es decir también se dijo que Sudáfrica en si no recuerdo mal 2017 o 2015 había incumplido sus obligaciones de cooperación con la corte pero como había celebrado consultas de buena fe no se remitía la situación a la asamblea ni al consejo de seguridad y aquí sin embargo sí no se le dispensó el mismo tratamiento termino aquí siento haberme excedido y bueno solo he planteado los términos generales de este debate que por otro lado es rico y muy interesante muchas gracias Fernando por la presentación todas las presentaciones de esta mesa han sido tremendamente interesantes han puesto sobre han puesto a la vista de de todos una serie de cuestiones que son de gran importancia pero creo que andamos ya muy justos muy justos de tiempo no sé si hay alguna pregunta en el chat no veo ninguna pregunta alguien que esté siguiendo el seminario quiere hacer alguna pregunta en este momento no veo que no es que ya reconozco que es muy tarde que son las 14 horas 37 minutos y ya estamos todos deseando ir a comer y que nos lo tenemos ya merecido después de de un día tan cargado bueno entonces lo dejamos aquí pasamos inmediatamente a la a la presenta a la clausura Joaquín si pudieras venir para la clausura gracias por todos los comentarios que están apareciendo en la en la pantalla en el chat respecto del tema bueno pues les decía que ya no no nos queda tiempo y sobre todo yo creo que que estamos todos deseando terminar ya ya ha pasado mucho tiempo desde que empezamos a las nueve y media de la mañana de manera que muy rápidamente no quiero quitarles más tiempo quería dar por terminado este seminario ya les anuncié en la presentación que haremos un documento de conclusiones ese documento de conclusiones al igual que sucede con el con el vídeo una vez que esté editado será público y en cualquier caso si tienen ustedes interés no hay ningún problema en podérselo proporcionar muchas gracias a de nuevo al Ministerio de Asuntos Exteriores gracias a todos los ponentes que desinteresadamente han aceptado participar y dedicarnos su valiosísimo tiempo para debatir sobre este tema que es tan importante gracias por último a Joaquín como ya dije en la reunión en la inauguración y si tú quieres añadir algo Joaquín es el momento nada más simplemente no voy a añadir nada más pero sí daros las gracias por vuestra participación dar las gracias también a todos los ponentes bueno pues por sus estupendas contribuciones al seminario y nada más simplemente insistir en que os mandaremos en su momento las conclusiones que se elaboren de estas mesas redondas y también el enlace del vídeo como ha dicho la profesora Escobar muchísimas gracias muy bien pues nada más muchísimas gracias por la atención gracias a los ponentes por la generosidad en el tiempo a todos los demás también por la generosidad en estar con nosotros hasta esta hora tan avanzada de la mañana y simplemente decirles que nosotros seguimos con el mismo programa con la misma intención de seguir organizando seminarios y que esperamos encontrarles en el siguiente que organicemos muchas gracias a todos y que tengan un almuerzo merecido gracias